¿Cómo están, hermanos? Los saluda John. Buenas tardes y buenas noches. Buenas tardes para los hermanos de Lima, de México, de Bogotá, Colombia, de todo Colombia, Ecuador y todo Centroamérica. Buenas tardes y buenas noches para mis hermanos de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. ¿Cómo están mis hermanos? A mis hermanos venezolanos también. Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos acá. Qué gusto. El día de hoy vamos a tener un directo prometedor. Vamos a hablar del porqué de esta realidad en la cual mucha gente todavía aún no cree. Pero ahora vamos a tener también un invitado con el cual vamos a hablar de manera directa, de manera muy honesta, como es nuestra característica en el canal. Vamos a pedir que vayan dejando su like, los que van entrando. Ya dentro de un momento entra nuestro invitado. ¿No? Y también, claro, felices madrugadas para los hermanos que están en España, a los hermanos hispanohablantes o los hermanos que están en Europa, a los hermanos de los hermanos hispanoamericanos que están en Europa. Buenas madrugadas. El día de hoy vamos a tener un tema del cual ya se ha hablado muchas veces, pero es como un mantra, un disco rayado que no podemos dejar porque siempre corre el riesgo de que caigamos en los cantos de sirenas, esos cantos embelecedores, ese idealismo que nos envuelve y que muchas veces, pues es una lucha interna en la cual más que eliminarlo o más que erradicarlo por completo, pues tenemos que aprender a calmar, tenemos que aprender a menguar, sin necesidad de caer al extremismo, de ser una persona insensible tampoco, porque de eso se trata. Somos seres humanos y es natural que en algún momento nos sintamos vulnerables, nos sintamos de repente sensibles, atraídos por una persona en especial, querramos sentirnos validados con el afecto sincero o el cariño que nos pueda otorgar a alguien. Es algo muy humano y muy necesario, pero que en estos tiempos, pues lamentablemente, más allá de tus características físicas o tus características personales, tu valoración y todo lo que tú puedas significar como persona, pues no bastan muchas veces para nuestras amigas modernas para poder calificar y tener una relación consentida. Entonces el día de hoy vamos a hablar de eso y muchos temas en relación a, el problema no es que ella no te ame, el real problema es que tú creas que sí, porque si tú fueras consciente que ellas no pueden hacerlo, más allá de que sea algo peyorativo o no, si tú eres consciente de ello, vas a entender muchas cosas, va más allá de simplemente una postura frustrante o una totalización absurda o ridícula, naturalmente, de forma natural, de forma normal, de forma biológica, de forma cerebral, mental, emocional, la mujer no puede amar de la forma en la que se tiene el criterio de amor a una pareja, a un hombre, no puede. Si lo hiciera, las cosas serían muy diferentes. Hasta la hipergamia no sería tan fuerte. Habría demasiados problemas para las mujeres e inclusive para sus crías. ¿Por qué? A pesar de que se dé el caso, pues la mujer terminaría dejando de ser madre para volverse pareja. Ahí está una de las principales condiciones humanas, biológicas de preservación, de por qué la mujer, en todo caso, ha nacido para amar a su y a su descendencia, para amar a sus hijos y no necesariamente al padre o a la pareja o a la persona con que se relacione de turno. Es algo que mucha gente le va a doler saber, pero es una realidad. Vamos a darle el pase al hermano y voy saludando a toda la gente. ¿Cómo estás, Rebilius? Frank. ¿Qué tal, Leon? ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Me escucháis bien? Sí, te escucho muy bien. ¿Cómo estás? Ah, fenomenal. Pues bien, yo no he cometido un error de cálculo. Resulta que aquí... ¿Norario de verano? Sí, estamos con el horario de verano y había contado con que eran las 12 y no, es la 1. Así que he engañado a la audiencia española, lamentablemente. Sí, 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 te iba a preguntar eso porque estaba escuchando de que en Europa están ya con el otro horario, entonces la diferencia ahora es de 7 horas. Correcto. Cambiamos del paso del 30 al 31 y no conté con ellos cuando anuncié que eran las 12, así que bueno. Te lo iba a preguntar, pero a veces tú no estás en España, ¿no? Sí, viajo bastante. Muchas veces pues hago los directos y no estoy, pero bueno, en esta ocasión sí, sí que estoy en España, así que... Hablando de directos justamente, hace tiempo que no estás subiendo material o contenido a tu canal, ¿no? Sí, totalmente correcto. Mira, con nombre libre hablaba hoy precisamente de esto. Y sí, de hecho además creo que he batido mis récords de no subir ningún vídeo y se debe únicamente a la falta de tiempo. John, porque comenté tiempo atrás, he cambiado de trabajo, no he cambiado de trabajo, he cambiado de empresa. El objetivo que perseguí este cambio era viajar un poco menos y tener algo más de tiempo. El problema es que es cierto que estoy viajando menos o estoy trabajando más. Por tanto, tampoco he adelantado demasiado. Sí que es cierto que he mejorado un poco este término de calidad de vida, ¿no? Porque no viajar tanto, pues... Aunque sí que trabajo más, pero estoy más cerca de mi casa, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, pues, sí que mejora mi calidad en algo, pero estoy trabajando más. A todo esto, pues, bueno, el proyecto que llevaba con un compañero que he hecho, más otras cosas que hacía aparte y la verdad que estoy teniendo poco tiempo. Y lo que ocurre, John, es que sí que es verdad que yo cuando grabo improviso bastante, ¿sabes? No me hago un guión específico, pero sí que es verdad que lo que intento hacer es estar bastante en paz mental, ¿vale? Cuando trato un tema. Y cuando tengo muchas cosas en la cabeza, no me fluye igual, ¿no? Entonces, es el único motivo por el que estoy esperando a tener huecos en los que tenga un poquito más de paz mental para poder hacerlo, porque quieras que no, tampoco, como tú bien sabes, ¿no? No es solamente sentarte y ponerte a hablar, ¿no? Luego tienes que editar un poquito, aunque sea poco, ¿no? Que también mi edición no es que sea extraordinaria, pero bueno, tienes que ponerte. Depende a veces para qué tema vas a tratar, pues, a lo mejor documentas un poco, intentas ver algo de material que haya por ahí, ¿no? Y eso, aunque sea poca edición, requiere tiempo. Es decir, hasta el vídeo más sencillo requiere algo de tiempo, ¿no? Y es el único motivo, ¿no? Que estaba esperando alguna racha de tiempo en la que pueda concentrarme un poco más, ¿no? Estar un poquito más centrado. Se debe única y exclusivamente a eso, no es otro motivo. Sí, exactamente. Yo, bueno, mi récord fue después del problema que tuve el año pasado de casi dos meses y ahora último, antes de retomar, antes de la Semana Santa, 21 días. Sí, y como tú dices, no es por sacar en cara a nuestros hermanos suscriptores, no, no para nada, pero no tienen idea el esfuerzo que es juntar material o inclusive juntar tus ideas, ¿no? Así sea, simplemente encender el micrófono y empezar a decir, hablar de una temática en especial, específica y de ahí ir sacando las conclusiones, todo eso de para tiempo y realmente, pues, a veces no lo hay. Entonces, bueno, muchachos, agradezcan de que hayan canales de creadores de contenido de nuestra filosofía, que hable de nuestra filosofía y que no solamente hable de la filosofía, hable de temas trascendentes para el hombre. Vale, tú, o sea, ni siquiera te da tiempo para hacer videos cortos de reflexión. ¿Sabes qué pasa, John? Realmente sí, me plantearía lo mejor hacer videos de más corto, lo que pasa que yo particularmente, mira, yo me he dado cuenta, mira, con Hombre Libre también hablaba hoy de esto, me he dado cuenta que el formato preferido por esta comunidad en concreto es el directo. Vale, no hay más que ver, claro, no hay más que ver que tú puedes tratar una temática en concreto y la tratas en directo y a la gente le gusta más, por el motivo que sea, ¿no? Yo hace tiempo intenté introducir un formato de video que era corto, que lo llamé Jap, ¿no? Por el boxeo, ¿no? Porque es un golpe corto y tal, ¿no? Quiso hacer ese paralelismo. Y la verdad que funcionó bastante mal, en el sentido de que tuvo una visualización muy, muy baja. Sí que es cierto que yo no estoy especialmente preocupado por las visualizaciones, pero claro, por otro lado, también quieres que la gente lo vea, ¿no? Nuestra comunidad quiere videos de mínimo 20 minutos para arriba, o sea, técnicamente, 20 minutos para arriba, o sea, ellos quieren un desarrollo del tema, quieren un desarrollo amplio, ¿no? Correcto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Quiero decir, a nuestra comunidad, primero, le gusta el formato directo de manera clara y también le gusta el video largo, es decir, no tiene reparo en ver el video largo. Sin embargo, el video corto, ya te digo yo, por la propia experiencia que yo tuve y que probé, no funcionó muy bien. Tenía una visualización muy baja, ¿no? Y muchas veces el formato corto que yo hice a veces era para sintetizar aún más ideas que había lanzado en otros videos, ¿no? A veces también porque lo que ocurre es que muchas veces te hacen preguntas muy parecidas, ¿no? Suscriptores, gente que te escribe al email, ¿no? Muchas veces la duda es recurrente, ¿no? A veces también ocurre que a pesar de que hay un video en el que se habla concretamente de ese tema en concreto, el suscriptor quiere que hables de su caso o quiere que le contestes a él, ¿no? Como si hubiera una particularidad especial en su caso, ¿no? Que a veces sí la hay, ¿no? Pero para eso necesitarías desarrollar una charla que te contara más los detalles específicos de su caso, ¿no? Pero muchas veces no es así, ¿no? Muchas veces... Por ejemplo, el que tiene esa dinámica y lo hace muy bien es hombre libre, ¿no? Hombre libre prácticamente su directo son, ¿cómo te digo? Un cuestionario. Son un cuestionario de preguntas y el tipo se planta y ahí le da a todos, ¿no? Sí, correcto. Nosotros como que un poco manejamos más el monólogo, sí interactuamos con nuestros suscriptores, pero tratamos de desarrollar un tema y si nos da la oportunidad o encontramos una pregunta, sobre todo cuando se ha crecido, ¿no? Mira, por ejemplo, yo me acuerdo que antes de llegar a los mil suscriptores, el año 2000, ya terminando el año 2020, antes de llegar... Claro, a mediados del 2021 yo llegué a los mil suscriptores, creo. O sea, antes de llegar a eso, se podía hacer porque era más... Era, al ser una comunidad más pequeña, podía ayudarme. Ahora, por ejemplo, miras, ya llevamos 12 minutos de directo y gracias a los hermanos a esa fidelidad y a esas ganas de querer escuchar a hombres que hemos vivido un poco más de repente, no es que seamos más sabios o seamos... sino que el hecho de poder tener este don de la oratoria y también cualquiera lo pueda obtener si es que se prepara y no solamente eso, esas experiencias de vida nos permiten compartir con ellos cosas que ya nos ha tocado vivir, que ya hemos experimentado y cosas que nosotros, desde nuestro punto de vista y nuestra... vamos a llamarlo así, nuestros estudios formales podemos darnos cuenta de ciertas tendencias. Entonces, acá lo que estamos haciendo es describir tendencias que no necesariamente son experiencias personales nuestras, sino que lo que se ve... es como algo combinado entre lo que hemos visto y lo que también, obviamente, los suscriptores retroalimentan. Es decir, no puede ser que tantos hombres estén equivocados. Si tú me hablas de 5, de 10 hombres, de 20 hombres, puede ser una excepción. Pero si me hablas de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 hombres de Hispanoamérica, me estás hablando... ya estamos hablando de una tendencia. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esto, Joan. Y esto que comentas ahora me recuerda muchas veces cuando asistimos a estos podcasts, para mí ellas rozan la parodia, ¿no? Tipo Red Pill Podcast y todos estos, ¿no? Es una parodia. Fresh and Feed, todos estos, ¿no? Muchas veces cuando las oyes rebatir a ellas, precisamente alguno de los argumentos que esgrimen es, pues eso, ¿no? Que de dónde salen los datos, de dónde salen esas afirmaciones que estás haciendo, ¿no? Y les parece un chiste, recuerdo además concretamente, creo que fue el tal Carlos Argaber, este como que cuestionaba bastante, ¿no? Ponía bastante en duda muchos de los casos que hay en redes sociales o que hay en una red como Reddit. Y yo discrepo profundamente. Es decir, cuando tú tienes un foro como Reddit, que es masivo, es decir, ahí escriben miles sobre miles sobre miles de personas y están describiendo un caso concreto que se repite, ¿vale? Como puede ser, pues no lo sé, la traición femenina, ¿vale? Y tienes allí miles de tipos describiendo cómo son traicionados y tú ves allí que un patrón se repite. Yo me lo planteo como un patrón que posiblemente se pueda adaptar a la realidad. Y para eso no necesito que un catedrático doctor en psicoanálisis lo verifique. Simplemente la experiencia me lo está contando y no puede ser que 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 o 15.000 personas coincidan en el mismo tipo de evento. Quizás es porque allí hay una serie de factores que se repiten. O sea, no necesito que lo avale la Universidad de Cambridge. Ahí hay una repetición que nos está diciendo algo, ¿verdad? Está creando un patrón. Y no creo que todos estén locos, ¿no? Entonces, cuando tú coges un foro como Reddit y tú coges comunidades como las nuestras y te das cuenta que los patrones se repiten una y otra vez, es decir, vamos a un tema claro. Que cuando un tipo que más o menos está bien posicionado pierde el trabajo, por norma general, ella lo acaba abandonando en un periodo de tiempo relativamente corto. O sea, esto es un patrón observable y comprobable. Yo no necesito que un doctor en psicología haga 27 millones de estudios con 27 millones de experimentos. No, lo veo. O sea, es un patrón que veo, que lo veo en mi vida. Mira, yo he tenido compañeros que les ha pasado. Lo que es mi sector profesional es un sector donde la gente tiene unos salarios aceptables. Se puede tener calidad de vida relativamente buena. Y he tenido muchos compañeros que han perdido el trabajo por el motivo que haya sido. Y te puedo decir que más del 50% han acabado con rupturas evidentes y muchas veces sin justificación. Mira, tengo un caso en concreto. Te voy a contar uno en concreto. Esto era un chico que tenía un trabajo bueno, con un salario bastante por encima de los 5.000 dólares al mes. Su familia establecida, etcétera, etcétera. Pierde el trabajo. Para encontrar un trabajo de las condiciones similares que tenía, tuvo que irse de España. Y creo que la chica duró en mantener la relación, no llegó al mes. En tres semanas, cuando él volvió, le presentó directamente los papeles del divorcio, sin un motivo muy concreto. Cuando se estableció todo, es decir, se firmó, creo que ella apareció con otro tipo, fue una cuestión de unas dos semanas más o menos. Entonces, claro, cuando tú ves este tipo de cosas que no son un caso aislado, pues claro, tenemos razones para pensar que ahí hay un patrón de comportamiento. Y la realidad es esa. La realidad es que ella no está dispuesta a estar contigo si tú no la probes algo. Y eso puede ser una calidad de vida buena, lo que sea. Pero en el momento en que tú no eres capaz de proveer, no sirves. Es duro, es difícil de asimilar, pero esto es lo que yo he visto patronizado. Vamos a saludar a los hermanos para que no se sientan desplazados. De forma rápida, el Víctor no sé qué, Fortrux, hola mi hermano, el Chafián, Irving Yoni, ¿cómo estás? Lindo, HL. Ya que estos se ponen unos niques impresionantes. Lindo, HL, Harki, Chisechos, Choscare, Abelator, ¿cómo estás? Jean-Pierre, Chad de Staryuki, usted está obsesionado con la cubana, Staryuki. Flippy, el protagonista de La Matrix. ¿Cómo estás? Uy, estoy bien atrasado. Solda Beach, bienvenido, Solitarios. Kenir Mosquera, bienvenido. Estamos empezando recién el directo, recién vamos 18 minutos, acá nos está regalando su madrugada, el hermano Frank. Bueno, ya, es tu culpa, pues, ¿por qué no calculaste? Hubiera podido empezar. Cierto, cierto. Nicolás Aguirre. Uy, no creas, un día al pobre observador lo hizo levantarse a las 5 de la mañana. Sí, sí, sí. Porque hice el directo a las 11 de la noche. Hice el directo a las 11. El observador le preguntaba, ah, espérate, estoy sopesando. Estaba amigo zombie. Víctor Chile. Justiciero, dice, yo tengo un amigo que está con una medio brasileña, medio japonesa. Y dice que, como tiene las costumbres y valores japonesas, es una pareja perfecta. ¿Qué opinas, John? ¿Qué opinas, Julio? La brasileña, escúchame, escúchame, escúchame. Dice que tiene un justiciero Romero. Muchachos, dejen Super Chat, Super Stigger, que esto sí lo merece. Dejen, ya, los hermanos que quieran, dejen like, ¿ya? Porque, vamos, no voy a estar, no voy a estar a cada rato parando el directo para pedir likes. O no voy a estar parando a cada rato el directo porque esto va, lo lamento, pero si viene para largo, porque es un tema muy largo. Y tiene muchos Pepe, Pepe, pero, 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 John. Ese Pepe, pero, John, no lo inventé yo. Lo inventaron los escritores porque siempre decían, pero, pero, John. Yo conozco a una chica que sí está con su pareja más de 10 años. Pepe, pero, John, yo vi a una chica bella con un hombre feo. Y algunos ya, o sea, de acuerdo a la cantidad de Pepe, Pepe, es más excepcionólogo, ¿no? Cuando dicen de frente, pero, John, ese tipo está cerca a la filosofía. Porque dices, solamente dice, pero, John, ¿no? Pero, John, te pone un cuestionamiento, pero ¿será real que todas son así? Pero, John, ¿no habrá al menos una que sí nos ame que nos podría amar a un hombre? O sea, cuando es un pero, solamente es un tipo que no está, está cerca a la filosofía. Pero cuando ya empiezan el pepe, 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 ya empiezan a tartamulear. Cuanto más pero es más lejos, ¿no? Más distancia. Pepe, 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 es más excepcionólogo que nunca. O sea, Pepe, pepe, pero, John, a mí me prometieron amor eterno. Pepe, pero, John, me dijo que la tengo grande. O sea, ¿entiendes o no? O sea, canto de sirena total. Hermano, dejen su prechazo, superestí, que le damos, acá tengo el yape para los hermanos de Perú. Después voy a poner el Paypal, saludos a Belaytor, Matías, un gato con depresión, pobre gato. Suya, Suya No Mi, Cultura Paranormal, que ya sé que es mi hermano chileno. Rubén Rodríguez, Jeremías, Guillermo Díaz García, bienvenido. Kenny, ¿cómo estás? Donald Trump, mi moderador chileno. Oscar Chávez Caballa. Juan Sánchez, mi moderador mexicano. Gamer, pero John, la mía no es así. También tenemos un poquito enfermitos también. Mi estimado Ricardo, gracias por el primer grito de la tarde, primer grito de la noche. ¿Cómo estás, Ricardo? Marcelo, el muñeco que la pone más que tú. Hasta un muñeco que no tiene pareja. Paul Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, Ariel. ¿Qué tal? Alfredo Molina, Luis Gustavo. Javi, Flavio Aguirre, ¿con qué está el con? Gastón, Gaeta. Gana dinerito por internet. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchachos, dejen super chat, super sticker, que estamos con el gran Revilus Frank. A ver, Revilus, vamos a entrar en materia. Antes de entrar, John, si quieres le contestamos a este muchacho. Ah, el muchacho que dice que sale con una chica brasileña medio japonesa y tiene valores tradicionales y que podría ser la pareja perfecta. O ya la considera la pareja perfecta. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo opino que está un poco lejos de lo que podría ser la realidad. En primer lugar, es curioso esto que cuenta, de medio brasileña, medio japonesa. No sé si sabes, John, en Brasil existe la comunidad de japoneses más grande de japoneses en el extranjero. ¿No se puede la segunda? La segunda, pues no lo sé. Imagino que será por allá también. No, es Perú. Perú, justo, ¿verdad? Bien. Hemos tenido un presidente japonés, Alberto Fujimori. Sí, Fujimori, correcto. Vale, pues yo te hablo de ciudad, ¿vale? Es decir, la ciudad que tiene la comunidad japonesa más grande, de hecho, es Sao Paulo. En Sao Paulo, además, tienen un barrio que es de japoneses solo. Es el barrio de la Libertad, pero ahí es todo. A ver, son japoneses que hablan todos portugués perfectamente, pero vamos, que tienes incluso bancos, McDonald's, que están en portugués y en japonés, ¿no? Entonces, hay muchos japoneses que son una mezcla de los dos, ¿no? Entonces, me preguntaba si este chico igual no es una brasileña, ¿no?, pero que tiene origen japonés. En cualquier caso. Yo creo que hay una mala creencia, también muchas veces difundida por las redes sociales, por gente que realmente no conoce bien el país en cuestión, ¿no?, de que la asiática tiene esta especie de sumisión, que va a estar para ti, para lo que quieras, y le aplican ese valor tradicional que se ha perdido en Occidente, creen que la asiática lo tiene perfecto. Y yo creo que esto dicta un poco de la realidad, porque sí que es verdad que puede tener un valor cultural así, pero no deja de ser una mujer. Y como mujer tiene un software predeterminado y creo que se mueve por unos parámetros bastante parecidos en todo el mundo. En el momento en el que tú no seas capaz de proveer, hay la atracción baja. Es decir, el problema, el gran problema que tenemos es que lo que es el concepto de relación estable trabaja en contra de lo que el hombre entiende que es el amor romántico, ¿no?, de lo que entiende que debería ser una pareja duradera, ¿no? Cuanto más tú convives, más fácil es que ella vaya perdiendo esa atracción, vaya perdiendo esa admiración, porque la convivencia pues es lo que genera, ¿no? Y además yo esto lo puedo apoyar con casos concretos que yo no los he vivido, pero yo tengo compañeros que han trabajado en Japón y que han tenido parejas japonesas y, por ejemplo, aquí la gente no podría pensar lo infieles que son las japonesas. Y esto yo doy fe porque me lo han contado ellos, ¿no? No lo he visto en primera persona, pero lo he visto, ¿no? Son infieles pues igual que son las occidentales. Entonces, más o menos algunos se llevarían una sorpresa pensando que se va a poner de pareja con una japonesa y que va a tener esos conceptos tradicionales de me va a ser fiel, va a estar allí para todo, me va a querer por quien soy. Y se llevaría una triste sorpresa, ¿no? Cuando el paso del tiempo vaya poniendo un poco las cosas en su sitio. Y esto un poco viene determinado por el contexto sociocultural mundial, ¿no? Yo creo que el contexto sociocultural además empuja cada vez más a que las relaciones sean totalmente disfuncionales, ¿no? Y de hecho hay muy pocas relaciones funcionales. Y aquí ahora te sale, como tú bien dices, el excepcionólogo. No, sí, pero es que yo conozco a la pareja, a mis tíos, que se aman desde hace tiempo. O sea, nunca, no. Mira, una característica del excepcionólogo es que nunca le pasa a él. Exacto. Siempre que conoces. O sea, y dime, y dime, pero yo conozco. Entonces, anda pues, hermano. Yo conozco un lugar donde, pero a mí me han dicho que en Japón, anda Japón pues. Pero a mí me han dicho que en Vietnam, anda Vietnam pues, hermano. O sea, es impresionante lo que ocurre con este idealismo que yo pienso que hasta cierto punto es un mecanismo de defensa que muchos hombres crean para no despertar de esa matrix que no quieren ver esa realidad. La otra vez puse unas canciones románticas cantadas por mujeres bellísimas. Una letra en la cual dice Ángela Carrasco, Silvana Di Lorenzo, Marisol, Janet. O sea, canciones de las 70, de los 80, que yo cuando era niño escuchaba en la radio, ponía a mi padre. Yo no imaginaba que la mujer, guau, cuánto ama a la mujer al hombre al escuchar las cantar esas canciones. Pero ahora descubras que esas canciones eran escritas por hombres. Inclusive, tuve el testimonio de Ángela Carrasco, de Silvana Di Lorenzo, de estas cantantes que decían que se resistían a cantar esas canciones porque decían yo no me identifico con esta canción. Efectivamente, correcto. Porque yo no puedo, o sea, ¿por qué no puedes creer que te amo? Me muero por estar contigo. O sea, una mujer, Silvana Di Lorenzo declara clarísimo en la entrevista que le hace Jaime Bailey, le dice, yo no, yo discutí mucho esa canción porque no me sentí identificada para nada. Yo no soy ese tipo de mujer y no quiero ser ese tipo de mujer, decía Silvana Di Lorenzo. Sin embargo, la cantó y fue un éxito y el hombre alucinando que las mujeres se mueren por estar con nosotros. Claro. Y bueno, al final, ¿sabes qué pasa también? La acaban cantando y se acaba promocionando porque genera dinero, ¿no? Y cuando hay dinero de por medio, pues al final acabas un poco claudicando y cantas lo que sea necesario, ¿no? Esto me recuerda también a la historia de una canción que se hizo famosa precisamente por esto, que es la de Garota de Ipanema, ¿no? Estos tipos también escribieron esa historia que vieron a la Garota de Ipanema y se enamoraron y le escribieron esa canción tan bonita que fue tanto éxito, ¿no? Con un exceso de romanticismo ahí envuelto y, bueno, esa canción se promocionó y todo el mundo la conoce porque generó dinero, ¿no? Sin más. Es que son odas, son odas, son odas a la mujer. La Garota de Ipanema, acá en Perú hay una que se llama La Flor de la Canela, que lo escribió Chabuca. Déjame que te cuente Limeña. O sea, es como una oda a la mujer. Es algo, o sea, el romanticismo que tiene el hombre, el idealismo que tiene el hombre, es algo que nadie lo puede discutir. Se descubre que sí, este hombre que hace guerras, este hombre que también es por la testosterona puede ser violento, este hombre que también por ese afán competitivo de supervivencia ha hecho daño a otros seres humanos, ese hombre que debido a ese grado de hormonal, de agresividad que tiene, ha permitido también, hasta cierto punto, lograr conquistas, inventos y poder soñar. Ese hombre también tiene un idealismo alucinado, también tiene un idealismo creativo, tiene un romanticismo único, cosa que la unicornio no puede tener. La mujer no lo puede tener, no porque no, de por sí, aunque Jacobo diría que no, que sí, que son antes del inframundo, diría Jacobo. Pero aparte de eso, más que eso, es algo biológico. Tú te imaginas en los problemas que se metería una mujer si realmente no tuviera hipergamia. Oh, olvídate de la hipergamia, la hipergamia sí estaba, pero si una mujer pudiera amar de verdad a un hombre, si una mujer pudiera de verdad amar a un hombre, la hipergamia se vería, no decir, interrumpida o hackeada, porque yo quiero el bienestar de esa persona por encima del mío. Entonces, no podría. Entonces, ¿qué pasa? Descuidan a los hijos, se descuide ella misma y vive y subvive para su pareja. Ahora, el que haya mujeres que puedan hacerlo no significa que sean normales, tienen alguna carencia o sufren de algún desorden emocional. Y no necesariamente es que sea amor, es porque es una codependencia o es una especie de fijación, hasta puede decirse enfermiza. Pero que sea amor, apenas le quitas, le quitas como se dice la palabra, el capricho, se le va todo el encanto. O sea, y es difícil asimilarlo para un hombre que ha vivido acostumbrado al consejo toda la vida de que las mujeres aman al hombre, que las mujeres son más románticas, que las mujeres son sensibles, que las mujeres se le conquista con las palabras bonitas por el oído y que las mujeres han nacido para ayudar al hombre a crecer. Es decir, romper eso puede ser un poco duro para muchos hermanos. Sí, realmente además es que es verdaderamente complicado. Yo, por ejemplo, no veo manera de que el hombre pueda aprender esto si no es a golpes. Quiero decir, nuestra labor es importante, sería ideal que un tipo pudiera aprender esto mediante la experiencia de los demás, pero el condicionamiento social es demasiado fuerte como para permitir un aprendizaje por mentoría, vamos a llamarla así. Como tú bien decías, es aprovechar este conocimiento de gente como nosotros, que ya por experiencia podemos trasladarlo a los demás, que es lo que básicamente es el papel que hace un mentor. Es muy complicado porque el condicionamiento, date cuenta que es un condicionamiento desde que naces. Se te está constantemente adoctrinando y enseñando en esta idea, de que en primer lugar ellas son ángeles celestiales, que son amorosas, que no engañan, que se les presenta en una versión tan sumamente dulcificada y se hace un condicionamiento de cómo se supone que tienes que conquistar y cortejar a una mujer y cómo mantenerla cerca de ti, que encima además son praxis que funcionan totalmente al contrario. Es algo que vemos en esta comunidad también, vemos como ese pobre chico que se preocupa de verdad, que intenta complacerla, que está ahí para todo, vemos como frecuentemente este es el más desconsiderado por ellas. Entonces nos encontramos con que realmente funciona un poco al contrario. Por lo tanto, claro, desmontar eso solamente a base de una exposición es prácticamente imposible. Prácticamente todos los tipos que nos ven. Tiene que ser contrastado, definitivamente. Y yo sé que, ¿por qué pega esto? Porque hay muchos hombres que ya la han vivido. Pero ¿qué pasa? A veces, cuando en edades tempranas te das cuenta, y hay que reconocerlo, en edades tempranas ya te vas dando cuenta cuál es tu posición en la escala genética social, en la escala genética, porque yo todavía no hablo ahí de hipergamia, porque las mujeres todavía, todo lo pagan los padres, todavía están bajo el manto protector del hogar que todo le pone. Entonces puede darse el lujo de romantizar ciertas cosas. Pero ¿a quién romantiza? A los chicos guapos. Flavio Aguirre dice, pero yo, yo sé bailar machate y en Canadá no me funciona. Gracias a mi hermano, 55 dólares canadienses. Y yo sé que en Canadá no, porque Canadá es el país más progre del mundo. Pero si no es que no es que esté compitiendo con España. Cultura paranormal, mi hermano chileno. Pero John, devuelvan Lima. Hermano chileno, escúchame. Hay que rezar que Antaro Humala no salga presidente, porque Antaro ha dicho que vamos a recuperar a Arik y Tarapacá. Así que yo, con mis hermanos chilenos, todo bien. La guerra fue el siglo, hace más de dos siglos. Así que yo, normal, con mis hermanos chilenos, todo chévere. Siempre hay una rivalidad futbolística, más que nada. Pero Antaro Humala es uno de esos patriotas nacionalistas que dicen que hay que destraumatizar al pueblo. Un abrazo a mi hermano, Cultura Paranormal, que también he visto tu canal, está interesantón. Muchachos, dejen su perchat, su persticker. O dejen su like, si no pueden. Si no pueden, no hay problema, dejen su like. Estamos con el gran Ribilus Frank. Saque el perico. Gracias, mi hermano, por tu tres dólares. Qué bárbaro. No quiero ni saber cómo está tu nariz ahorita. A ver. Vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. A ver, muchas veces nosotros cuando hablamos de estos temas, el problema no es que ella no te ame. El problema es que tú creas que sí. O decir, mira, ya como difusores de la filosofía, podemos tomar hasta con cierta normalidad el problema de que la mujer no puede amar al hombre como el hombre sí ama. No puede amarlo así. Ya hasta lo podemos tomar. Ya es parte de su naturaleza. Ya está. Yo no voy a culpar a una araña por ser venenosa, ni voy a culpar a un león por querer comerse un venado. Es él o el venado. O sea, eso tienen que no puedes. Es su naturaleza. La cosa es la siguiente. El problema es el hombre. Lo que acabamos de hablar de las canciones. El hombre que cree que sí. El hombre que cree al estilo Forrest Gump, que siempre Jenny va a regresar. El hombre que al estilo Tom creía que Summer era la mujer de su vida. El hombre que sí piensa que ellas toda la vida van a estar ahí contentas y dispuestas a darnos amor y cariño. Y el hombre no entiende que por más que seas un chap de 1.90 y que tengas un nepe de 25 centímetros o tengas el cuerpo marcado de dioses, ni aún así vas a lograr satisfacerlas. No. Y esto, una vez más, es una conjugación de factores. Una vez más. Yo siempre he abogado mucho por el tema del entorno, ¿verdad? El condicionamiento social. Hay otros creadores. Esto es una cosa que me gusta, ¿verdad? Cuando tenemos los matices de diferencia entre creadores. Yo abogo muchísimo más por el entorno social, cómo este condiciona las interacciones. Hay gente que se apega un poquito más al determinismo biológico. Al final seguramente será una combinación de ambas, pero para mí es muy determinante el entorno social. Creo que en ese sentido, por lo que le escucho a Carave, creo que estamos en ondas muy parecidas. Creo que él también explica mucho más mediante el condicionamiento social que no tanto el determinismo biológico. Entonces, ¿qué ocurre? Como consecuencia del contexto social que tenemos hoy, la regla está en un listón tan alto que si ya de normal es difícil satisfacerla porque la mujer es muy variable. Entonces, te puede estar diciendo hoy X y mañana se despierta y porque hay 3 grados más de temperatura, pues ya no es X y es Z. Y lo que le gustaba hoy, pues no le gusta mañana. Y, en fin, es complicado. Te quiero hacer una pregunta rápida. Disculpa que te interrumpa. Pero está claro, está el factor ambiental y el entorno social, el adoctrinamiento, las modas, las costumbres, la nueva forma de ver la vida, la igualdad de género, la cultura progre, la cultura woke, todo este tipo de desastres sociales, esta ingeniería social, ha jugado. Pero no me vas a negar de que hay un determinismo, hay un factor biológico. Sí, no, evidentemente es una combinación de ambas, pero creo que el entorno sociocultural ha potenciado esto, es decir, es lo que ha generado, porque quiero decir, el determinismo biológico ha estado siempre, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora estemos en una ultra hipergamia disparada, estén con unos requisitos absolutamente delirantes? Pues ha cambiado el entorno sociocultural. Entonces, claro, es una combinación de ambas, estoy de acuerdo. Pero el... O sea, hasta el factor biológico, el factor biológico permitía jugar con eso. Es decir, ya, es normal. Es normal que la mujer quiera un tipo que esté por encima de ella, hasta cierto punto. Que tenga, o sea, ya, la enfermera se mete con el supervisor de enfermería, ¿no? Correcto. La chica que trabaja en limpieza se mete con el jefe del área de mantenimiento. Pero ahora no. Ahora la chica de limpieza quiere meterse con el gerente. O sea, ahora la enfermera no quiere con el supervisor, el gerente de enfermería, quiere con el médico dueño de la clínica. O sea, ya sus estándares, la de 1.50 no quiere al de 1.70, le lleva 20 centímetros. La de 1.50 quiere 1.90. Quiere un tipo de 40 centímetros más. O sea, eso sí es totalmente artificial. Esto sí es mano del adoctrinamiento y el factor socioambiental, ingeniería social que se está inculcando. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo, mi hermano. Sí, y además, mira, las redes sociales tienen una cosa buena. Y la cosa buena es que te puedes mostrar la realidad tal cual es y están ahí, ¿no? Y además ellas no lo esconden. Y claro, esto nos permite ver, pues, tipas que son tres siendo generoso con exigencias realmente altas, ¿no? Y no solamente eso, sino que ellas se consideran un 9 y lo dicen abiertamente, ¿no? Y te puedes ver tipas poniendo más de 30 requisitos que tiene que tener un tipo, ¿no? Es decir, no tienes que buscar mucho. Ellas mismas lo exponen, ¿no? En la red social, ¿no? De turno. Por tanto, hoy yo creo que es prácticamente imposible. Cuando se pone esto, esto fue un video que yo hice, nadie podrá satisfacerla. Es decir, hay que reconocer, llevado a este condicionamiento social, a esta nueva programación cerebral que se le ha hecho al unicornio moderna, está también el factor de que ellas, o sea, yo me fui de viaje, voy a contar una experiencia corta, ¿no? Yo me fui de viaje con una chica y yo me acuerdo que al comienzo del viaje muy entusiasmada. Uy, se apoyaba su cabeza en mi hombro, me daba cariñito, besitos en la boca, mientras estábamos camino allá a Pisco Paracas, los que son de Perú saben, es un destino clásico para tramposos. Cuando quieres hacer trampa, ¿qué quieres decir? Cuando quieres infidelidad, Pisco Paracas está cerca de Lima, es un oasis en el desierto, vas y ahí está. Entonces, de pronto, estaba seria, molesta, fastidiada, respondía con monosílabos, de pronto otra vez cariñosa y de pronto, tengo sueño, quiero dormir, o voy a llamar a mi mamá, o sea, yo decía, ¿quién es este ser? Y yo llamo a una de mis hermanas y le comento, pues, y una de mis hermanas me dice, tal vez por lo mismo que soy su hermano, mi hermana favorita, porque yo tengo cuatro hermanas y con dos de ellas son las que mejor me llevo, las otras dos, no tanto, pero bueno, sí, las quiero como hermanas, hay un lase de sangre, pero son dos que se puede decir que sí les tengo, que yo sí a ellas les voy a dejar una herencia, entonces, una me dice, así somos las mujeres, no entiendes que las mujeres somos hormonales, o sea, no pretendas que todo el día esté con sonrisa, o sea, lamentablemente, o sea, ella como diciéndome, jódete pues, quieres estar todo un día con una mujer, entonces, soporta esos, esos subidones de ánimo, esos bajones, subidones, bajones, o sea, hermano, aún así, no hubiera hipergamia, la mujer biológicamente es incompatible con nosotros. Efectivamente, es un muy buen punto este y estoy totalmente de acuerdo, creo que somos tan diferentes que el concepto de relación estable a largo plazo no tiene encaje, es imposible, de hecho, yo te digo más, yo creo que hay que empezar a introducir la idea de un tío no tiene por qué soportar eso, a mí me da igual que sea biología, que sea otra cosa, porque eso inferniza tu vida, o sea, al tener que estar lidiando con eso de manera constante, creo que un hombre no tiene por qué asumir que eso es así, ya está. Pero también hay una persecución, oye, ¿qué pasa cuando un tipo, también ahora está de moda esto, que falta mujer? O sea, cuando dicen, por ejemplo, yo soy, me dicen, a mí me culpan de ser demasiado emocional, yo no soy tan pensante ni tan ecuánime como tú, yo hombre libre, o como observador, ¿no? Los tres, Dios mío, me quedo impresionante, dije, ¿cómo serán estos hombres cuando cogen? Pues, hombre, mi mujer, discúlpame, pero te voy a tener que penetrar, o sea, no me imagino que ustedes, o sea, ustedes son recontra, ustedes no dicen, esa mujer es gorda, dicen, esa mujer es robusta, ustedes usan sinónimos eufemísticos, yo no, o sea, lamentablemente, yo voy por el lado un poco de Jacobo y Neo que pateamos, ¿no? Pero es necesario tener esa economía que ustedes tienen para poder explicar y entender de esa forma suave que tú lo dices, que no tienes que soportar, pero ¿qué sucede? Que al hombre también se le dice, uy, te falta mujer, uy, compadre, no sabes dominarla, o sea, no solo, el problema no es que ella sea un ser insatisfecho por naturaleza y que no sepas qué miércoles es lo que quiere y qué miércoles pasa por tu cabeza, el problema es tu hombre que no sabes dominarla, como aparece un Casaberry 72 que en la entrevista que le dice, me dice, pero tú eres el hombre, tú tienes que educarla, tú la tienes que, tú la tienes que tener ahí a raya, tú eres la que, tú tienes el que tienes que mantenerla ahí, tú eres el que debes corregirla, tú eres la que no debes permitir sus caprichos, no mejor, yo quiero estar con una mujer, o sea, para eso en todo caso tengo una hija mejor y a mi hija sí la voy a engreir todos sus caprichos y todos sus engreguimientos porque es mi hija, pero una mujer, o sea, no sé si me entiendes, hermano, no, no, perfectamente, a la mujer también se le juzga por no aguantar eso, o sea, hay que aguantar ese carácter, ese cambio de ánimo, esa, esa bipolaridad natural que tiene la mayoría de ellas, no, esta tendencia a la depresión de melancolía, está estos grados o picos de pronto sexualidad y de pronto frugalidad, o sea, Dios mío, discúlpame, pero ¿dónde está el manual de instrucciones? Sí, por eso, como te decía, yo creo que hay que empezar a decidir en la idea de que un tipo no tiene por qué soportar eso, ¿no? Y, vamos, yo es una idea que tengo muy clara, de hecho, yo creo, si lo piensas, las flamas feministas realmente al hombre le vienen mejor de lo que parece, porque proponen que todo tiene que ser a medias, ¿verdad? Porque resulta que no aceptan ya el que ser caballeroso, ¿no? Porque es machismo, perfecto, eso le viene mejor a mis finanzas, ¿no? Que ellas tienen que ser independientes, perfecto, no tengo por qué bancar con ellas, y creo que hay que incidir en esa idea, creo que hay que desmitificar, ¿no?, de una vez por todas, que el hombre tiene que estar salvándolas todo el tiempo, ¿no? Entonces, el hombre tiene que, de algún modo, aplicar los mismos principios que ellas aplican, ¿no? De ese mundo solipsista, ¿no? Todo desde una perspectiva tan sumamente egoísta, ¿no? Entonces, yo pienso que un tipo no tiene por qué estar explicándoles ni educándolas, ni nada que se le parezca. Un tipo tiene que estar pensando en su paz y tranquilidad. Y lo que no puede consentir es una tipa que lo martiriza y lo tortura. Hay alguien, yo la otra vez le planteé, no sé a quién le planteé la pregunta, no sé si a a Latin o a Hombre Libre, que fueron los dos últimos con los cuales hice directo. Y justamente acá un tipo me pone un comentario que me da risa. Chicos, dejen Super Chat, Super Sticker, estamos con el gran review Luz Frank. Hay un tipo acá que me da risa que me dice, quita la foto de la gorda que me estoy excitando. O sea, quita la foto de la gorda que ya me excité. O sea, ¿tú crees que puede haber hibristofilia masculina? ¿Que hay hombres que les gusta esa toxicidad de parte de ellas? Si te digo la verdad, John, sí, yo lo he visto. No sé si es tanto esa hibristofilia, pero creo que sí que hay tipos, quizás por su condicionamiento social, la infancia que han tenido, no te sabría decir ahora mismo, pero creo que sí, creo que hay tipos que no saben vivir en paz, necesitan del drama, a lo mejor porque son tíos más emocionales, más femeninos. Es que tengo un caso relativamente cercano, ¿vale? Es un tipo que conozco, no es amigo mío, pero es muy buen amigo de un amigo mío. Y, por ejemplo, este tipo necesita el drama, necesita estar con tipas que le generen drama todo el tiempo. No sabe estar solo, pero tampoco sabe estar con una tipa que le dé menos drama. O sea, él necesita el drama constante. Y lo que pasa es que sí que es verdad que en honor a la verdad hay que decir que esto se da muchísimo más en ellas, pero muchísimo más. Es decir, esto en tíos se ve de manera ocasional. Vale, yo por lo menos lo que me dice la palabra histeria fue explicada en la universidad de forma magistral por un profesor. O sea, y todas las chicas casi se le van encima. Le digo, la palabra histeria viene de histerion que significa útero. O sea, no pueden haber hombres histéricos. La histeria es una característica femenina. Entonces, cuando le vienen esos ataques de histeria parece que hay hombres que les gusta que los arañen o que la unicornio sea así, media mandona. Hay una canción de un cantante puertorriqueño a mí me gusta una mujer con pantalones. A mí me gusta una mujer con pantalones. Y eso más o menos popular aquí en Latinoamérica. Entonces, este tipo que es un beta, o sea, yo quiero, yo creo que todo hombre heterosexual con cierto nivel de autoestima y amor propio quiere una mujer femenina o quiere una mujer hasta cierto punto con una sumisión normal dentro de los cánones normales sin tampoco ser aprovechar o buscar un machismo enfermizo en eso. Pero mínimo que haya una contraparte femenina a lo que uno es. Porque si yo voy a tener una competencia de quién bebe más cerveza, yo o tú, o yo voy a tener alguien con que trague igual que yo o que eructe igual que yo, no me jodan, yo no quiero ese tipo de mujer. Claro. Luego también puede ocurrir, John, en los, ya te digo, los pocos casos, porque sí que es verdad que hay muchísimos más de mujer. Sí que es verdad que hay muchísimos más de mujer, pero en el caso de los hombres también muchas veces ocurre cuando hay una dependencia emocional grande que también ocurre. Y esto, te lo digo porque yo he tenido casos cercanos de tipos en los que, por ejemplo, ella le pegaba, ¿de acuerdo? Y el tipo ha estado ya aguantando durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿hay casos en tíos? Yo creo que sí, hay muchos menos que en tipas, evidentemente, pero también los hay, bien sea por dependencia emocional, bien sea porque el tipo está acostumbrado a vivir en la, no sé, en la tragedia vital y eso es lo que conoce y eso es lo que, lo que entiende él que es su hábitat natural, pero también hay, te lo digo más que claro porque yo los he visto, o sea, los he presenciado. ¿Es mucho menos que el de ellas? Indudablemente, porque las tipas que le envíen cartas de amor a un tío que es un descuartizador de personas, hostias, es difícil de asimilar, ¿no? Desde un punto de vista racional, pero la realidad es que lo hacen, ¿no? Pero no, pero no, ahí sí yo pongo, no las defiendo, pero digo, pues, es como una persona desequilibrada, ¿no? O sea, no creo que todas las mujeres manden cartas a asesinos seriales, no lo creo, pero sí hay una tendencia en un grupo mayoritario, en un grupo grande de mujeres que sí tienen una pequeña seducción hacia lo prohibido, hacia lo malo, que no necesariamente tiene que ser una persona, un malhechor, puede ser una persona que simplemente sabe que no está bien, es como el caso que ahorita, vamos a hablar así de forma honesta, el hombre tiene lo suyo, el hombre que tiene la oportunidad, yo he sido infiel, he estado con una mujer de forma estable, que hasta cierto punto era sumisa todo, y aún así, porque claro, voy a justificar que la biología, el hombre quiere variabilidad, e inclusive leer infiel con unicornios de menor calidad genética que la propia novia que tenía en casa, entonces, el hombre lo que quiere es mojar churro, es un imperativo, lamentablemente absurdo, que nos condena a la larga, pero eso no quita que yo no sintiera todavía sentimientos grandes por mi pareja, yo sé que es difícil de creer y que es una posición cómoda, pero yo puedo estar enamorado de mi mujer y aún así, desear a otra, chocobloquearla y seguir, seguir estando enamorado de mi mujer, o sea, eso no lo puede entender la mujer en su biología, no puede entender eso del hombre, o sea, ni la sociedad, o mejor dicho, la sociedad, la puede entender, pero no la va a aceptar, ¿no? Es decir, yo, sí, o sea, después pidiendo perdón como idiota cuando me descubrieron, ¿por qué? Porque no la quería perder a esa mujer, pero mi necesidad hacía de que chocobloqueara otra y eso creo que le pasa a todos los hombres, ¿cuál es el problema acá? El problema viene que al hombre es el perro, el hombre es el malvado y ¿qué pasa? Nadie habla de la infidelidad femenina y la falta de amor y compromiso de la mujer cuando el hombre ya se ven aprietos y no tiene nada mejor que ofrecer. Mira la cara de Francisco Totti y Francisco Totti se puede decir que ha sido un hombre top, jugador de la Roma, campeón del mundo con Italia, un hombre que ha sido guapo, todo, y la mujer le puso unos cuernos pero del tamaño, o sea, si a Totti le pasa eso, o sea... Sí, bueno, tenemos más casos, ¿no? Ya comentados, Estalone, Will Smith, ¿no? Toda esta gente, ¿no? Ya ser el tope no es suficiente. Este caso es peruano, este caso es peruano, él se llama Rodrigo Cuba, ella se llama Melissa Paredes, él es jugador de fútbol y un equipo un Villarreal, así, tipo Villarreal, tipo Valencia, allá en España, un equipo de... si es jugador de... son equipos relevantes, ¿sabes? O sea, son equipos que no son la top, no son el top, pero son equipos populosos. Sí, sí, correcto. Y esta Melissa Paredes trabaja en un programa de espectáculos y en un carro se ve cómo está teniendo relaciones sexuales con un bailarín, un bailarín que sí reconozco, es un chat, el tipo le saca una cabeza a Rodrigo Cuba y esto se hizo muy mediático en el Perú, ¿no? Cómo fue captada en cámara siendo infiel y ella dice ya habíamos terminado, mentira, no habían terminado, ya no estábamos juntos, ¿no? Entonces tenemos casos, por ejemplo, acá, esta chica, Kristen Stewart, el otro Robert Park, o sea, el tipo querido con esa cara pálida que tiene y la mujer le puso unos cuernos de campeonato, o sea, unos cuernos impresionantes, o sea, ni el chat se salva. La Britney Spears salió con su coreógrafo y terminó casándose con el coreógrafo, ¿no? Con un coreógrafo, con uno de sus coreógrafos, con uno de los bailes de sus bailarines, ¿no? A Justin Timberlake que se puede decir que bueno, pues era un pretty boy o era un tipo, pues, de cierta calidad genética, o sea, este actor en México, Eduardo Santamaría, que todas las mujeres en Latinoamérica se morían cuando él salió en una novela muy popular llamada Rubik, yo nunca la vi, pero hasta por la sopa la pasaban hace como 15, 20 años, no me acuerdo, y este tipo, pues era el top, pues, y la mujer le puso unos cuernos del tamaño, o sea, ¿qué quiero llegar? a esta, esta mujer que a mí siempre me gustó, cuando llegó a México, esta mujer, este, acá en el Perú todo consumimos bastante, bastante entretenimiento mexicano, y esta mujer niurka estaba con este tipo omega, que era, este, el productor, era una productora de novelas, productora de Televisa, pues, una empresa millonaria y en México, y esta, en una de las novelas, le saca la vuelta con este, vamos a llamarlo un tipo de mejor calidad genética, ¿no? O sea, en sus narices, prácticamente, entonces, a lo que quiero llegar, ¿por qué se da eso, John? ¿Por qué pueden engañar a un omega con un gamma o un chat con un delta? Porque la mujer no es mal hombre como pareja, y como venga, como venga, la, mira, ahí está, pues, la que es, la que se creía Rolex y Ferrari, ella le fue infiel a Fernando de la Rúa para salir con Piqué, y ahí sí, nadie le escribió una canción, ahí sí, todas diosas, divinas, ¿cómo escribiste esa canción? Maravillosa, ¿no? Te pagaron con la misma moneda, tú le fuiste infiel a Fernando de la Rúa, Shakira le fue infiel a Fernando de la Rúa con Piqué, y después Piqué se le hizo pagar, y ahí sí, compone una canción y todo el mundo la, a lo que quiero llegar, el hombre es infiel como la mujer, sí, pero, la, se criminaliza la infidelidad masculina, correcto, y la infidelidad femenina prácticamente se aplaude ya, sí, sí, bueno, es que el desequilibrio social ya es total, John, es decir, cualquier cosa que el hombre haga es criminalizado y cualquier cosa que la mujer haga es aplaudida y ensalzada, la mujer tiene derecho a y el hombre es criminalizado, pero no es con la infidelidad, es con todo, dime en qué no, dime qué va a hacer el hombre que es comprendido y aplaudido y qué hace la mujer que es criminalizado, mira, hay un programa de, un reality, ¿vale?, que se emite en España, no sé si lo tenéis allí, imagino que sí, porque todo esto es exportado a todos los países, ¿no?, que se llama La Isla de las Tentaciones, ¿vale?, en esta Isla de las Tentaciones se pone un, son parejas que van como a ponerse a prueba, ¿cierto?, entonces, pues ponen, los separan en dos mansiones diferentes y ponen a los hombres con tías que, pues, que no conocen, porque generalmente suelen ser atractivas y hacen lo mismo con ellas, ¿no? En torno a este programa se generan debates, programas de televisión que hablan todo el tiempo de esto, ¿no?, y puedes ver constantemente que cuando es ella la que comete la infidelidad siempre salen en todos los programas gente a defender el porqué era infiel, siempre hay un motivo, siempre tal, sin embargo, cuando es el hombre que comete la infidelidad es insultos, es desprestigiarlo, es hacerle saving y nadie dice absolutamente nada, ¿no? Por eso te digo que se ha romantizado, o sea, el problema no es que ellas son solamente el único género infiel, no, 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 para nada, el hombre se tiene la oportunidad de chocobloquear más chocobloquear al mango, pero el problema es como tú dices, la criminalización de toda acción del hombre, hasta una discusión de pareja que no está yendo ni siquiera, ni se acerca a ir a las manos, una discusión de pareja, ya de forma inmediata la gente saca cara por la mujer, y no saben de qué, ella fue de repente la agresora, acaban de encontrarla con otro hombre, o sea, no me importa, o sea, ahora, no me importa si están agrediendo a un hombre, no me importa si están agrediendo a una mujer, esa es una agresión, yo no me acerco, llamo por teléfono e informo que se acerque a las autoridades, llamo al teléfono del municipio del serenazgo y que se acerque porque también un problema, pero yo no me voy a acercar para que me caiga un balazo, o sea, para caballero blanco se acabó mi hermano, o sea, evidentemente, los vetas y los manginas salen de los, de los buzones, basta que una mujer esté llorando y el hombre le está diciendo, le está reclamando algo y todos, idiota, ¿qué tiene? ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? ¿qué te has hecho? O sea, los pobres caballeros blancos salen debajo de los buzones porque son escoria, son excremento, de forma inmediata defender al unicornio sin saber el por qué, otra cosa es que estén agrediendo a alguien, sea hombre o mujer, inmediatamente, se llaman las autoridades, pero defender esa forma tan absurda de que con las lágrimas la mujer compran el mundo entero, me enferma hermano. Sí, de hecho, además el llanto para mí es una de las peores maniobras de manipulación que suelen utilizar, mira, ahora que decías esto, hubo un caso en Brasil, bueno, ha habido muchos, pero hubo un caso en Brasil, lo mismo, un caballero blanco de estos entró a intentar salvar a la princesita y no recuerdo si se llevó un tiro en la mano o algo así, pero el caso es que ha perdido la mano, de hecho, los brasileños, que son bastante crueles, le llamaban Mau de Pastel, al tipo. Bueno, pues el tema es que ella no solamente no se lo agradeció, sino que dijo que ella no le había pedido ayuda y volvió con el novio, a pesar de que la agredió y este tipo se intentó meter para salvarla. Tenemos tantos casos, bueno, yo tengo un vídeo de hace tiempo en el que hablé del caso del profesor Neira en España, que acabó falleciendo, igual, se metió a separar a un supuesto maltrato que le estaba dando el tipo a la señorita y además el tipo era un tío peligroso, un tío que había, en fin, un tío peligroso. Y el novio en cuestión le agredió, creo que le dio un puñetazo, cayó al suelo, él quedó en coma durante bastante tiempo, luego salió del coma y un tiempo después falleció, la verdad que no recuerdo si falleció como consecuencia de las secuelas o no, creo que sí, pero no me acuerdo de esto, pero bueno, es igual, el hecho de que haya estado en coma me parece ya secuela suficiente para que veas un poco la magnitud y esta chica se paseó por los programas de televisión para defender al novio, para decir que no era necesario que se hubiera metido, que nadie le pidió que se metiera, que no era tan grave lo que había pasado, en fin, y el tipo entró en coma, es decir, ese fue el agradecimiento que tuvo el señor. Y voy a hacer un pequeño spoiler, una de las preguntas que tengo para el próximo webinario que me enviaron era precisamente esta, el usuario en cuestión me pregunta si es más peligroso el caballero blanco o el mangina, para mí indudablemente el caballero blanco porque el caballero blanco está dispuesto a morir, a poner su integridad física por medio y le da igual las consecuencias, ¿no? El mangina no, el mangina simplemente busca validación. Se arrastra, el mangina es un arrastrado, es un arrastrado validador de unicornios y el caballero blanco es capaz hasta de quitarte tu existencia por un unicornio que ni siquiera le va a dar las gracias. Y ahí están las Kimberly, las Kimberly, yo no sé si en España, bueno, creo que en Argentina le dicen Villeras, acá en Perú se le dice Coneras, en México que le dicen las Britannies, cada país tiene su nombre, esas mujeres que tratan de igualar comportamientos masculinos de pandilla, con tatuaje, con piercing, con vestimentas escandalosas. Aquí en España lo identificaría con las Chonis, le llaman. Las Chonis, ya, que escupen en el piso. O sea, es decir, cuando vemos este tipo de gente, inclusive siendo invitada en estos canales que sí tienen una producción muy buena, con muy buenos micrófonos, muy buena, muy buen escenario, a nosotros lamentablemente en esta filosofía nos separan las distancias, sino yo creo que también podríamos hacer un foro de ese nivel de calidad y por eso tenemos que hacer las transmisiones de esa forma, pero aún así que mujeres con el cabello pintado de verde y con las axilas pintadas de rosa y con un aro en la nariz que parecen un toro empiecen a darme lecciones de masculinidad, realmente me da arcadas, ganas de vomitar. Me la nausea mi hermano. Bueno, mira, te voy a contar una anécdota muy curiosa que iba a ser un pequeño short para ponerlo en el... pero es que al final no lo he hecho. ¿Sabes que la infame exministra, ya gracias a Dios, de Igualdad de España, la tal Irene Montero, como no tiene de qué vivir, va a intentar postularse a eurodiputada, ¿cierto? Bueno, pues ha empezado con sus campañas de, pues eso, de exposición en redes sociales para intentar captar voto y uno de los vídeos que ha hecho recientemente es Diez cosas sobre mí, ¿vale? Entonces, en la primera dice, aunque no lo pueda parecer, yo también fui fan de un personaje, no recuerdo cómo se llamaba el tipo, pero bueno, era un personaje, hubo una serie muy popular en España que era de adolescentes y que se llamaba Compañeros, creo que recuerdo, a Kimmy, Kimmy se llamaba el personaje. Este Kimmy era un estudiante, eran chicos jóvenes, era recreado todo en un colegio, ¿vale? Las típicas anécdotas que pasan en un colegio, los líos, etcétera. Bueno, este Kimmy, John, encarnaba el papel de malote, iba con su chupa de cuero, solitario, tajante, misterioso, tóxico como la hostia, entonces sale en eso, aunque no lo tal, yo también fui super fan de Kimmy, es decir, tú me estás diciendo que hay que deconstruir a los hombres, que la masculinidad tóxica, pero tú eras fan incondicional del malote y del tóxico. O sea, ¿te das cuenta cómo es todo un sinsentido? Es una hipocresía, es una hipócrita. Es una hipócrita, ¿no? Absolutamente, ¿no? Pero es que así es todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta imagen que tú tienes aquí de todas estas, una vez más, es un fruto del condicionamiento social. A todas estas les están diciendo que son empoderadas, que pueden expresarse así, que tienen el derecho y que las tienen que aceptar. Es más, es que hay una imposición para que esto se tenga que aceptar. Es decir, para que esta tipa tenga que hacer todo eso y el hombre tenga que aceptarlo. Es decir, casi hay una obligación a que le guste. No, esto es atroz ver eso. No hay manera humana de que a un tipo le pueda gustar. Es algo que el tipo esté muy desesperado, ¿no? Sí, sí, y voy a sacar un vídeo acerca de los épsilon. ¿no? El ugandés, el hombre ugandés, la mujer se amesa que se acaba de casar. O sea, el hombre está dispuesto a comer lo que sea, mi hermano, ¿no? O sea, ya no sé qué pasa. O sea, el celibato es la mejor opción, Dios mío, porque mantienes tu dignidad de ser humano. Sí, correcto. No sé hasta dónde, o sea, te imaginas amanecer con un unicornio con dos cabezas. O sea, Dios mío, qué bizarro, mi hermano. Yo me imagino que debe haber algo de... O sea, hay gente que dice, pues, ay, qué rico, doble gologolo. No, hermano, pero, o sea, es dantesco, ¿no? Yo sé que la gente lo dice de broma, pero es dantesco si te pones a analizar. O sea, yo no creo que haya... Lo mismo le pasaría a un siamés varón. Sí, totalmente. Y ya no solamente que no es agradable la vista, sino que, una vez más, volvemos al inicio de la conversación. Yo creo que los tipos, por lo menos los que nos siguen, tienen que un poco empezar a interiorizar esa idea de la paz y tranquilidad es un valor que tienen que tener muy presente en su vida y no merece la pena por, al fin y al cabo, no lo sé, por tener una relación sexual asegurada, que tampoco es tal, porque eso... No es asegurada para nada. Efectivamente. Con el tiempo eso... Hasta suena, ¿sabes qué? Cuando lo dices, suena hasta tierno de lo ingenuo que pueden ser algunos hombres. Sí. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, ¿no? Cuando nosotros hablamos de esta combinación de factores que han hecho que la mujer ahora esté de modo de engañar, ser infiel, mentir, en la que su hipergamia abiertamente es compartida sin ningún tipo de reparo, en la que inclusive, inclusive, hay un caso que te quiero compartir ahorita, hay un caso, pero voy a hacer un poco de spoiler, voy a hacer un poco de spoiler, pero este caso me interesa. Es decir, este tipo simplemente lo que quiso es, quiso, o sea, el tipo por investigar a su mujer que le estaba siendo infiel, ahora por vigilarle el tipo se va a comer cárcel. Sí. Es decir, yo quiero comprobar si ella me es infiel. Entonces, el cornudo que podría acabar en la cárcel por usar una A para descubrir a su esposa infiel. Piden 15 años de prisión para él por vigilancia ilegal y añanamiento de morada, pero sí, o sea, para descubrir si su esposa es infiel. Está hablando de su esposa. O sea, mira lo que llega, o sea, ni siquiera puedes agarrar el celular. Hay un short de, no sé si es de TikTok o es de YouTube, no sé de dónde, en la que el hombre va a agarrar una cuchara y la mujer agarra su celular como si, Dios mío, le están quitando el corazón. El hombre va a agarrar un plato de la mesa o una servilleta de la mesa y la mujer, como 10 casos, 10 imágenes de las cuales se ve como un hombre pone la mano para agarrar una taza o algo y justo por ahí está el celular de la mujer y la mujer lo agarra como si fuera, Dios mío. O sea, ¿cómo es posible que hasta inclusive al hombre se le termina criminalizando? Es decir, encuentras a la mujer con el otro hombre y la mujer te dice, oye, ya, ya no dramatices, ya, tú tienes la culpa de esto, tú me has empujado a que haga esto y que me sienta culpable por hacerlo. O sea, Dios mío, mi estimado Rebilius. No es solamente la criminalización constante a nivel social, sino una vez más a nivel legal. Es que ahora mismo la mujer es el Estado. Es decir, todas las herramientas, absolutamente todas, están a disposición de ella para voltearte. Da igual que tú tengas razón, ella tiene un instrumento legal para darle la vuelta y que se vuelva contra ti. Es que lo que a la gente le cuesta mucho entender es que ahora mismo el hombre no puede hacer nada. John, cuando es nada, es nada. Para un hombre poder demostrar su inocencia es casi imposible. Por no decerte, es literalmente imposible. Hasta demostrándolo eres condenado. Siempre hay una herramienta legal que a ella le favorece. No se puede hacer nada contra ellas. El desequilibrio legal es tan grande que no merece la pena. no merece la pena y esto no se arregla eligiendo bien como dicen toda esta banda de cantamañanas del Red Pill Podcast y del otro. No hay manera de elegir bien. Es imposible. No se trata de elegir bien. Se trata de un sistema que está a disposición de ellas para ser usado en el mismo momento que a ella le interese. Punto. Sí, sí, sí. Muchachos, y ahora sí, pues, ¿no? Están diciéndome por ahí los moderadores que no hay likes. Miren, muchachos, no hay problema si no pueden donar. Saben que está activado en este canal John Reflexions y está activado el super chat, el super sticker. Se agradece al hermano que quiera donar o también el PayPal. Voy a poner el PayPal que hay hermanos que sí tienen. Ahí abajo aparece como una marquesina el PayPal. Y ahí, pero si no puedes donar no hay problema. Pero deja tu like, pues, muchachos, deja tu like para que a más hermanos le lleguen estos directos y a un hombre basado, instruido, que tiene conocimiento como el gran Reviluz Frank. En estos momentos nos está explicando la situación que inclusive el hombre tiene todo en su contra y que, ahora, hay un detalle, ¿no? Hay un detalle que puede sonar a este escondicionamiento del hombre de ser el hombre que sí tiene una mujer que lo quiere, que lo ama. Yo logré que una mujer me ame. El Milton se equivocó y de pronto aparece Paul Latier diciendo el Milton lo entiendo pero te he equivocado. O sea, le hice un video 7000 vistas. No estuvo mal, ¿no? Y ¿sabes qué? Me volví tan loco como la... Es como una versión debe ser 15 años más joven que la Maricel y claro, en ella blanca privilegiada es decir, Stacy privilegiada y hay mucha gente que me dice que no es Stacy que de repente es una Delta lo que sea, pero está en el top de belleza al menos me parece si es una mujer eso no se lo voy a quitar entonces en su cuna de oro hablando de pues está mal pues que el hombre tiene que elegir bien ¿Elegir bien? ¿El hombre puede elegir? O sea, muchacha anda por favor y compra tus cosméticos y échate tu crema humectante y ponte tu lavado anda a tu spa a que te pongan las piedras pomes en la espalda y te dan tus masajes y tu pedicure y no jodas a los hombres oye o sea, ¿qué tal conciencia para que la mujer se ponga una mujer inclusive que no tiene ni siquiera el más mínimo mérito de hablar de cómo debe ser el hombre y que los mixtos tienen lógica pero es un error lo entiendo pero están equivocados o sea, Dios mío yo vi un trozo tampoco lo vi entero y en cuanto lo vi hice un anuncio en mi comunidad explicando un poco lo que había visto y mi reflexión al respecto y es acojonante es acojonante bueno, yo el Red Pill Podcast para mí es una especie de parodia me da la sensación de que este chico que lo presenta el J creo que se llama se llama J se llama J a Neo le encantaría a Neo le encantaría conocerlo exacto, justo bueno, me da la sensación de que él es buen intencionado creo que es un soñador que cree que con su podcast y tal puede cambiar las cosas y pelea contra el sistema y piensa mira, está por ahí Dominic piensa piensa que va a cambiar algo piensa que los valores tradicionales van a volver y tal que esta es otra muy interesante que es que la gente no se entera que los valores tradicionales no van a volver ya estamos en una fase de la vida que ya no va a volver hacia atrás pero bueno, independientemente de eso creo que él tiene buena intención pero cae en esa ingenuidad en ese soñar de... bueno entonces trae a la tal Paulatier esta que dice que Mito es un error como tú bien dices pero no propone ninguna solución tampoco nos explica por qué es un error no queda explicado lo que ella dice pero yo te explico el error el error es que si Mito fuera una solución válida para ella pues perdería el 90% de su audiencia ¿cierto? claro y por otro lado una vez más nunca hablan o no tratan de manera seria el principal problema que tiene un hombre para relacionarse con una mujer que se llama ley se llama ley de violencia de género hasta que eso no se solucione no se le puede recomendar nunca a un tipo que establezca una relación de buena mujer si no quiere darse mal por supuesto y claro fiar tu bienestar a la suerte de que esa ley de violencia de género no se ejecute contra ti es una cuestión de suerte es una cuestión de azar que la suerte te acompañe pero lo tienes muy mal porque el tema es el que es cada vez va más en España el tema de las denuncias van en aumento las falsas ni te cuento y esto es un modelo exportable esto no es España solo España es de los peores sitios pero que esto está en México está en Argentina y está en Brasil ya prácticamente lo mismo pues hasta que no me digan cómo hacemos con eso me parece un tanto irresponsable decirle al tipo que claro que la culpa es por elegir bien si el problema no es la elección John el problema no es la elección el problema es que esa tipa puede cambiar de opinión en cualquier momento porque sea influenciada por los amigos porque tiene un arrebato de despecho porque se enfada contigo por cualquier momento porque para los tipos que se separan con hijos es una herramienta es simplemente una amenaza es una extorsión psicológica porque en España por lo menos sabes que si la tipa te denuncia tú pierdes la opción de tener una custodia compartida por ejemplo entonces es una estrategia legal de los abogados los abogados están incentivando a tipas que no quieran denunciar a que lo hagan porque es una estrategia que les beneficia legalmente en España han salido muchas tipas confesando que han denunciado porque les daban un subsidio de cuatrocientos y pico de euros ha habido mafias de mujeres que vienen de África para entrar en España denunciar a alguien por violencia de género y que se les asigne una residencia etcétera 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 muchos tipos se han dado mal se han visto con sus huesos en una prisión pensando que habían elegido bien y seguramente su entorno al principio también pensaba que había elegido bien ah pues que chica más simpática y más buena persona hasta que vino el problema y si algo creo que se ha demostrado es que la biología femenina es altamente malévola quiero decir son mucho más malévolas que nosotras esto lo explica perfectamente una psicoanalista que yo la he mencionado muchas veces una psicoanalista brasileña la doctora Pacheco que lo ha explicado un montón de veces tiene un libro muy bueno que se llama Ellas en el diván donde ella destrincha un poco más esa biología femenina y ella lo ha explicado muchas veces ellas son mucho más maléficas que nosotros de hecho además muchas veces hace la broma de son físicamente inferiores porque si se juntara una fortaleza física con la capacidad de hacer el mal que pasa por la mente femenina sería destructivo y no tienes que ver más por lo menos yo te digo en España los casos que hay de separaciones trágicas separaciones dolorosas son todo guerras que empieza la mujer en la mayoría de los casos intenta machacar al hombre con todas las herramientas legales que puede y le da igual que haya hijos de por medio que no le da absolutamente lo mismo esto es una devastadora mayoría de los casos no es al revés tú rara vez ves a un tío que vaya a un juicio a machacar a la piba no suele ocurrir esto casi nunca el tipo lo que quiere es separarse en los términos que se marquen acabar con la historia cuando antes irse a su casa la tía no la tía va al juicio a intentar destruirlo en ese aspecto vamos a mira va más allá la filosofía va más allá de simplemente defendernos de todas las asimetrías legales que Mateo Bueno un abogado español y hay un grupo de abogados que defienden a hombres contra estas leyes misándricas hay un grupo de abogados en la cual este grupo de abogados valientes terminan teniendo que negociar cosas porque va para peor es decir Mateo Bueno dice cómo es posible que una mujer empiece diciendo pero es que es un buen padre pero que es un buen que era un buen no es él nunca le hizo daño a mi hijo nunca le pegó pero di que le ha pegado para que nunca para que te puedan pasar el doble de pensión o sea esta manipulación artificial que se ha hecho y siendo la mujer biológicamente más influenciable en esos aspectos y como tú dices se presta más para este tipo de faltas o de acciones poco éticas cosa que un hombre no haría o sea un hombre no haría eso a una expareja no buscaría ser este tipo hay de hecho que hay tipos vengativos que tienen una carencia psicopática o que tienen una carencia emocional terrible y falta autoestima y tienen factores y normalmente son hombres que sí pues son desadaptados pero un hombre común normal y corriente pues sabes que simplemente me alejo y se acabó yo no te deseo el mal simplemente yo no te quiero ver suponiendo que aún así las leyes en algún momento pues dejen de volverse tan misándricas y en algún momento de diga ya ya basta esto es una cacería realmente contra el hombre aún así la mujer es es infumable que lo digo hasta la mujer más tierna al cabo de menos de un año puede convertirse en lo que mira vemos ahí a Yara Pinkett con el chiquillo con el jovenzuelo con el cual le removió las tripas y con el Will Smith volteándole la cara es decir entiéndelo que pueden pueden sacarte la vuelta o pueden serte infiel con alguien de tu menor escala genética con alguien de tu mayor escala genética con alguien con más plata con alguien con menos plata ellas simplemente quieren divertirse como decía la canción de Cyndi Lauper girls only get fun just get fun las chicas solo quieren divertirse esa es la realidad ellas no le interesa tu bienestar no le interesa tu crecimiento como ser humano no le interesa tu mejora te van a decir si mi amor no te preocupes vamos a salir junto adelante juntos se van separando el caso de Chino y Nacho este cantante venezolano de reggaetón o no sé este que le da una enfermedad y la mujer lo termina dejando o sea hombres que pierden su trabajo uy aparece el famoso meme oye voy a recibir en el Perú se ha probado darnos darle a la gente una un dinero por AFP o sea de tus fondos de pensión vas a poder sacar mi amor voy a cobrar mi fondo de pensiones de pronto te veía de repente como Shrek y te empiezas a parecer a Henry Cavill después de la noticia cuando le cuentas eso o sea la mujer nunca va a estar conforme ahora quiero hablar de un tema que se ha hecho algo mediático y me da risa o sea si esto le pasa al papi Henry Cavill que ahora se rumorea esta chica de menor calidad genética o sea es decir hasta este tipo no me friegues o sea no me friego con todo respeto o sea la chica es bien normalita esta chica como se llama esta española que está de moda que ya está también posmuriada pero es guapa Ana de Armas Ana de Armas me parece más guapa que esta chica Jennifer Lawrence cuando era joven es más guapa que esta chica Dua Lipa me parece más guapa que esta chica y te puedo poner mil ejemplos y justamente esta te mete con una chica normie que simplemente es hija de ricos eso sí no es creo que se llama Natalie Natalia Natalia Viscuso ella es productora o sea y se rumorea de que está esperando un hijo de otro hombre que le hacía infiel al papi Henry o sea Dios mío si le eres infiel a Superman hermano el problema no es que sea chat o no sea chat o sea Omega el problema es que el unicornio no va a estar satisfecha ni así un hombre tenga un nepe de oro o sea tienen que entender eso bueno tienes también el caso de 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 Bill Jordan ¿no? del actor este considerado el más sexy del mundo hace un par de años ¿no? el tipo actor de éxito millonario y la la tipa lo dejó simplemente porque se cansó sin más decía que quería vivir nuevas experiencias y no sé qué hostias es imposible con el entorno sociocultural actual que tenemos los requisitos son simplemente tan altos que no se pueden cumplir ¿no? por tanto yo le diría a la gente que no se caliente demasiado es lo que hay hay que aceptarlo y ya está mira por cierto te voy a dar un dato que es curioso ahora cuando me he reincorporado a a la empresa esta es una empresa en la que yo ya había trabajado ¿cierto? bien pues en una semana John esto es estadístico y verá cien por cien me entero de ocho compañeros ocho ocho que se han separado ocho bueno de estos ocho cuatro la mitad tienen causa porque ella los ha denunciado por por violencia de género yo te puedo confirmar garantizar yo creo que se da tu internet ¿me oyes? John ¿me oyes? a ver John ¿me escuchas? no sé si se está escuchando o es el internet creo que el internet por momentos se está yendo no sé si el tuyo o el mío no lo sé ¿estás ahí? sí ¿me escuchas? a ver gracias a Hugo por dejar su a ver un ratito ahora sí te escucho por momentos se está yendo en el internet no sé de quién creo que el mío o el tuyo no sé cuál parece ser que me dicen a mí me escuchan pero bueno ya ya estamos creo ah ya entonces el problema es mi internet ya entonces tú sigues hablando mi hermano lo importante vale pues vale pues como te decía regreso y me entero en una semana ocho compañeros míos se separan ¿ok? de estos que se separan cuatro tienen denuncia por violencia de género y yo te puedo confirmar que estos cuatro son muy buenos tipos las típicas personas que dices menuda buena persona que no matan una cucaracha porque les da pena bueno estos cuatro tienen denuncia por violencia de género entonces el panorama es este estos tampoco sabían elegir yo con este panorama es que se me hace muy complicado poder decirle a alguien que intente absolutamente nada lo único que se me ocurre es lo contrario decirles que tienen que mirar más por ellos mismos tienen que empezar a aplicar los principios que ellos aplican para con nosotros y vivir en paz no permitir que ninguna tipa altere su paz y tranquilidad y que jueguen bajo su propio interés que al fin y al cabo es lo que ellas hacen ellas ven el mundo de una manera absolutamente solipsista siempre es bajo su interés por eso ellas nunca van a van a tener nuestros comportamientos de acompañarnos en nuestros objetivos y en cuanto algo nos va mal nos dejan porque siempre ven el mundo bajo su óptica no tienen más que ver cómo opinan en todos estos debates que montan de Red Pill PUA y Red Pill Podcast siempre es una opinión desde un punto de vista solipsista desde lo que ellas entienden que es el mundo no son capaces de ponerse en el mundo de los demás entonces yo lo que creo que tiene que hacer el hombre hoy es hacer exactamente lo mismo hay una falta de empatía total de parte de ellas un gato con depresión sus 50 pesos mexicanos me tengo que ir a trabajar pero dejo mi granito de arena saludos a Revilus uno de los grandes del mito saludos a todos los hermanos saludos mi estimado un gato con depresión si por eso a Revilus lo he estado siguiendo desde hace un mes no crean que esta colaboración se ha dado de la noche a la mañana Revilus hay que Dios mío perseguirlo como unicornio Stacy así que me puso en la Frenson Revilus me puso en la Frenson un tiempo ya no es un honor que estés aquí mi hermano fuera de bromas no no al revés el honor es mío de estar aquí charlando contigo de verdad que sí y aportas te acuerdas de este caso llegó a España este caso a ver Mauro Icardi con Maxi López en ese tiempo Maxi López jugaba en Barcelona y Mauro Icardi Wanda Nara Wanda Nara ¿sabes cuál es el tema? es decir es como el tipo o sea Mauro Icardi primero Maxi López el idiota que se casa con una botinera con una carruselera como Wanda Nara que ya hace o sea por eso te digo si hay hombres que tienen tendencias hibristofílicas o sea hay hombres que tienen tendencias sabes que esa mujer tiene un historial tiene sus tatuajes le encanta la noche pero sin embargo hay un lado oscuro ya disfrútatela cómetela ya gózatela pero te casas con ella la llevas a tu hogar le das le firmas el compromiso compartes el hecho le haces un hijo que salga de su ADN Dios mío Maxi López que animal y el otro Mauricardi no se queda atrás cree que se la robó al amigo se tatúa hijos ajenos en el brazo los hijos del otro o sea hermano el hombre está enfermo también el hombre está enfermo hay que ser un diagnóstico no toda la culpa es de ellas nosotros somos también en gran parte responsables de esta situación el hombre está en el piso si nosotros tenemos mucha culpa de lo que está ocurriendo porque bueno de hecho tampoco hacía falta ser ingeniero para darse cuenta que esta Wandanara es una tía es tóxica como el polonio mentir o sea Dios mío o sea ¿qué pasa? por eso te digo que hay un grupo de hombres que dicen quiero una mujer que me putee quiero una mujer que me cachetee o sea yo ni idea por qué escoge Amber Heard obviamente bellísima Amber Heard de joven Amber Heard de joven Dios mío una muñeca hay que reconocerlo pero era el demonio mismo total el demonio mismo en tu casa en tu hogar en tu cama compartiendo la cama al lado de una persona que puede cortarte la yugulada mientras duermes Dios mío entonces yo me pregunto es que acaso no hay bandera o por último por qué necesitamos tanto el compromiso validación social ¿no? pues yo creo que en primer lugar validación social estoy de acuerdo contigo y una vez más yo es que esto lo achaco mucho al condicionamiento social es decir a los tipos antes de que sigas antes de que sigas muchachos somos 300 y no puede ser que haya 250 likes somos 300 a esta hora de la noche ah por favor ya super chat super sticker el que quiere pero dejen su like al menos antes de que para dar una cápita la mejor etapa de mi vida que me trató la sociedad fue cuando estuve casado o sea es como si mira te soy honesto la gente me preguntaba hola ¿cómo estás? hola John ¿y qué dice el hogar? ¿cómo está tu esposa? y qué o sea ¿a la gente le interesa mi vida? de pronto todo el mundo me deseaba no primero a John hacían un sorteo John para tu casa para tu esposa toma me gané una olla arrocera o sea de pronto me divorcio y era peor que basura la gente ni siquiera me preguntaba si estaba vivo o estaba muerto ¿cómo me ha ido? más bien me decía pobrecita tu mujer pobrecita tu esposa debe estar sufriendo bueno es que el tema es este ¿no John? que el condicionamiento social dice que lo que se espera de una persona pues de 25 o 30 años es que sea casada con una familia ese condicionamiento aún existe se está deconstruyendo ahora un poco en países como España pero realmente aún está ahí ¿vale? va a ir a menos totalmente pero aún existe eso ¿no? entonces sí que sí que veo perfectamente que en esa en esa fase tuya se te viera con más simpatía ¿no? exacto o sea era como que subía o sea hay hombres que suben oye ya cuando te casas o sea ya estaba en una edad estaba en mis 29 29 años ya estaba para los 30 y ya todo el mundo y dije ya conocí a una chica que hasta un punto me pareció buena estuve bien y bueno mi madre lamentablemente hubo unas circunstancias por eso te digo que nos agarra mi mamá ya tenía cáncer y mi madre se encariñó con la que fue mi novia en ese momento y el hecho de ver a mi mamá encariñada con ella dije no me caso con esta chica si mi mamá quiere esta chica mi mamá estaba con cáncer de pulmón después mi mamá ya falleció hace como más de 12 15 años mi mamá nunca fumó un cigarro pero le dio cáncer de pulmón así es la vida y o sea me casé con ella por darle gusto a mi madre no mi mamá no me lo pidió mi mamá no me lo pidió no me dijo hijito casete con ella no simplemente la quería era de mis no de mis novias a la que más a la que más cariño le tuvo entonces yo al ver como ella trataba a mi madre dije no no jodas esta es la mujer pero me equivoqué me equivoqué no porque sea mala no era mala el problema es que ella no era mala el problema es suponiendo que todo lo que estamos hablando se arreglara las leyes se vuelven más simétricas la mujer regresa de nuevo a respetar al hombre y de nuevo se empiezan a dar los matrimonios con cierto nivel ya regresa de nuevo la tradicionalidad religiosidad y el la costumbre de que el matrimonio es para toda la vida vamos a suponer que ocurre eso es un supuesto negado que no va a pasar pero suponiendo eso tienes la convivencia con ellas que es insoportable hasta la buena es muy difícil coincido contigo coincido por lo que hablábamos al principio es que todo funciona un poco al contrario los mecanismos de atracción nuestros ideas son diferentes la manera de abordar los problemas es diferente yo he llegado a escuchar a algún creador sobre todo la comunidad de Brasil mixto bastante más extremo decir que se nos podía considerar como especies diferentes yo no sé si tanto pero verdaderamente sí que tenemos muchas diferencias normalmente tienes que entender algo parece que sí para tratar de dar para poder frenar la hipergamia antes de eso voy a leer perdón a mi hermano Flavio Aguirre si todos los hombres usaran el no no anillo se solucionaría esta degeneración pero sí el hombre moderno está enfermo totalmente está enfermo hay una novela famosa de de Gabriel García Márquez que justamente el año pasado la hice leer a uno a mis alumnos les hice leer crónica de una muerte anunciada en la que una mujer es antes de casarse el hombre descubre en la tradicional Colombia ¿no? del siglo pasado pues el hombre la devuelve a la familia tú podías devolver a la familia si tú descubrías que la mujer no era no era casta no estaba pura ¿no? para evitar para evitar el baneo que ya está baneado de hecho pero para que no haya sido corrompida es decir tú devolvías o sea ese tradicionalismo le pueden llamar machista lo que sea pero le daba un orden a las cosas le daba un orden y yo no creo que la mujer haya estado tan mal en esa época tampoco es decir ahora le enseñan a la mujer a cómo debe ser feliz y ¿sabes qué? es la etapa en la que la mujer más antidepresivos compra es la etapa en la que la mujer el índice de auto evaporación está creciendo también en la rama femenina como se dice el consumo de ansiolíticos y antidepresivos la visita al diván de los psicoanalistas o sea los problemas emocionales la unicornio es la peor etapa de felicidad la peor etapa vamos a llamarlo pero sin embargo creen que están empoderadas sí coincido y muchas desgraciadamente ya lo descubren un poco tarde ¿no? una mujer no puede descubrir esto pasados los 35 porque ya es tarde totalmente seguimos gracias al hermano Jack Capno somos 320 conectados muchachos dejen dejen su like el que quiere donar dona super chat el que quiere donar dona super ticket recuperé el canal John MG ahora se llama Sin Humo Blog ahí voy a tratar de hacer podcast Sin Humo Blog es que hermano en estos temas estamos llenos de humo o sea como le dije la Paula Pierre carita de Disney carita de Disney además como como habla con ese tono tan dulce tan pausado pues parece como que que se dota ¿no? de autoridad como una condescendencia como una condescendencia pobre diablos perdedores por favor sufran tienen que sufrir por una mujer tienen que lucharla ahí se mide el más fuerte el más lindo y el mejor ¿no? ahí se mide el más fuerte el más lindo y el mejor canción Mangina del Gran Combo que es mi grupo favorito de salsa pero es verdad ¿no? Azuquita para el café es una salsa famosa del Gran Combo de Puerto Rico que decía en la conquista de las mujeres ahí se mide el más lindo el más fuerte y el mejor o sea más allá de eso se puede mira vamos a hacer vamos a hablar así vamos a hablar así suponiendo que ya pues tiene que haber una competencia para lograr tener la validación de una mujer suponiendo que haya una competencia en la cual de acuerdo a tu nivel genético tu nivel de personalidad tu desarrollo de recursos tu crecimiento como ser humano tu nivel de poder y autonomía suponiendo que todo ello son cosas que pueden ser válidas para una mujer para poder elegirte como en una relación negociada porque todo es negociado si al menos si al menos hubiera el respeto la consideración a ese hombre que lleva la comida a la casa que se trabaja que trata de mantenerte no solamente en el plano material sino en el plano emocional de protegerte cuidarte es decir el hombre quiere protegerla y ella quiere matarnos o sea hermano no sale a cuenta yo no voy a competir con una por una mujer que me va a escupir la cara de ahí después de cinco meses Sí totalmente y además realmente no se verifica esto en la realidad ¿no? el hecho de que tienes que pelear y subir el castillo matar el dragón no de hecho luego además los que acaban llevándose la tipa son los que menos hacen ¿no? y eso a su vez es una prueba en sí misma ¿no? quizás la muestra de un posible interés genuina y ella será si no tienes que hacer demasiado ¿no? no, no yo de todas maneras vuelvo a mi idea inicial cada vez incido más a los chicos a que sean más egoístas ¿no? aquí el problema que tiene el hombre en general es esta dependencia de la libido tan grande ¿no? entiendo que a lo mejor para nosotros esto es más fácil de manejar porque evidentemente la libido va disminuyendo con la edad es más manejable lo que pasa que en esta sociedad de hoy tienes que evaluar los riesgos ¿no? y por no ser capaz de controlar la libido te puedes meter en problemas muy graves ¿no? entonces yo desde luego cada vez incito más a la gente a que sea más egoísta en ese sentido que piense mucho más en ellos mismos y que no merece la pena alterar tu paz y tranquilidad a mí me preocupa es la mira eso como tú dices la libido la libido la podemos solucionar con una cari mira si tú tienes capacidad de separar la sexualidad de la afectividad vas a tener mejores mejor gestión de necesidades ¿por qué? porque tú dices la cariñosa me hace el servicio y se acabó pero si tú unes la sexualidad con la afectividad estás fregado por no decir la palabra jodido ¿por qué? porque ahí sí vas a relacionar de que no es suficiente quieres pasar la noche con esa persona quieres que esa mujer duerme en tus brazos que descanse su cabeza en tu pecho es decir esa romantización de las relaciones de pareja en la cual sí la hemos experimentado pero sí es un bálsamo es un bálsamo de una noche un día tres días a cambio de la miseria aburrimiento y monotonía diaria muchachos créanmelo vívanlo no o sea mejor dicho experimentenlo y ustedes después opinarán no me crean tienes razón es decir nadie puede experimentar en cabeza ajena pero ¿saben qué? vívanlo y después díganme si Paulatier Maricel Pinchilore Red Pit Podcast Casa Verde y todos estos idealistas Ramsey Ferrero y toda esta gente idealista Blue Peel algunas peores que otras no voy a poner a todos en el mismo saco algunos peores que otros tienen razón ustedes eligen claro es que luego encima además hay otro problema y es que esta sobre todo la parte femenina esta Paula Tiers la otra la apisonadora aquella que esta creo ya dejó de hacer vídeos cuando empezó a contradecir eso pero eso sí me impresionó ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? había una chica que se llamaba la apisonadora esa sí me impresionó en un vídeo en un vídeo me la mandaron en la que dijo muchachas hay que ser honestos nos gustan guapos o sea disculpen nos gustan guapos yo no yo si quiero una aventura sexual voy a escoger al hombre más guapo que pueda y si quiero yo ya calmarme pues se cogeré alguien con dinero o sea casi digo puta casi digo Dios mío por fin o sea casi esto es lo que pasa que mezclaba dosis de realidad con dosis de de hipocresía al final como todas pero bueno al final lo que tengo que decir es que todas estas no pueden narrar con certeza la realidad del hombre porque la realidad del hombre es dura es complicada y ellas no lo viven exacto entiendes entonces es muy difícil Maricel me acusó de que fue decir de que ella por ser mujer no puede opinar de hombres mira no solamente por ser mujer sino porque eres una persona que ni siquiera tiene la convicción ni siquiera eres una experta mira que has estudiado sociología o que has estudiado el comportamiento humano o por último una doctora experta en sexualidad una experta que tiene una carrera que ha llevado y ha medido o ha investigado el grado de testosterona y como influye en el comportamiento masculino tú eres una simple vendedora de perfumes que me vienes acá a decir que debo yo aprender como yo aprender a ser hombre tú que ni siquiera sabes ni siquiera la pudiste hacer vendiendo perfumes o sea Dios mío está bien la democratización de internet pero el micrófono no se le puede regalar a cualquiera mi hermano bueno pero sabes que pasa yo recuerdo aquel vídeo que te hizo vídeo respuesta el vídeo lo empezó si no recuerdo mal y si no lo empezó fue de los primeros argumentos que dio que tu canal no era tan grande como el de ella porque tú pensabas pequeño ¿me escuchas yo? sí sí ah vale porque como que tú pensabas en términos pequeños porque habías dicho no me acuerdo qué expresión y entonces era como tu planteamiento ¿no? estaba como aplicando esa ley de la atracción y digo pero ya empezamos mal o sea realmente tu primer argumento de vídeo respuesta es que John ha dicho que hay sado banning y eso es pensar pequeño y como piensa en pequeño su canal no es más grande es que ya era un argumento de niño de 10 años entonces claro lamentablemente una tipa como esta es la que alcanza 300.000 o 400.000 seguidores o los que tengan pero hay una hay una contradicción ese ese vídeo respuesta que me hizo tiene 3.300 comentarios y de los 3.300 tengo 2.500 por lo menos a favor mío sí 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 o sea es algo raro ¿no? es algo raro o sea sí sí le admito algo a Maricel le admito algo a Maricel no borró no borró los comentarios y es viva porque sabe que mientras más comentarios haya el algoritmo la posiciona mejor sí no es tonta no 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 lo es no lo es que por cierto parece que está comprometida ¿no? otra graciosa de la parodia podcast esta le decían bueno tú estás casada no 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 estoy casada estoy comprometida hoy a efectos prácticos convivir con una persona es estar casada prácticamente a efectos legales puedes reclamar cosas parecidas puedes denunciar al tipo por los mismos motivos sí evidentemente no es lo mismo no hay nada firmado legalmente aún pero efectos prácticos es prácticamente lo mismo ¿no? y ella incidía constantemente no no pero no estoy casada ¿no? no sé en fin bueno al menos mira al menos Rosy Ferrero está casada ¿no? sí o sea a Rosy Ferrero o sea se le puede justificar que dice ya para mí es vendehumo y el hecho discúlpame con todo respeto voy a poner mi prejuicio de lado una mujer tatuada significa que ha estado dañada de repente ya se sanó y ahora trata de ser trató de ser una cantante fallida lo que sea y ahora trata de de supuestamente ser una blue pill o una trapco que trata de volver al hogar ¿no? que el hogar vuelva a juntarse algo que me parece hasta ilusorio y absurdo y ridículo decir que el mito es parte de la separación de la familia es decir Dios mío al contrario el mito reconoce que deben haber hombres blue pill para que la economía siga moviéndose si yo pongo un negocio en la que voy a vender bodegas necesito beta proveedores que me vengan a comprar para la canasta familiar es decir la economía se sigue moviendo por el beta proveedor simplemente es la elección de un hombre que no se quiere comprometer con una mujer de por vida porque ya ese modelo de familia de familia nuclear no existe no tiene alumnos que tengo que la madre ahora está con un nuevo tipo es decir el chico se pide a Pérez y el papá supuestamente que lo deja se pide a González y yo digo ¿cómo es esto? no es que él es mi segundo papá o sea es su padrastro o sea es el que paga la pensión entonces yo me refiero a esto hombres que adoptan familias que no son suyas adoptan hijos que no son suyos y que terminan inclusive recibiendo el rechazo de sus propias parejas porque lo he visto tú no eres el padre el famoso caso de Saray pero Saray la niña me rayó el auto pero tú no tienes por qué decirle nada porque tú no eres su padre pero yo le pago le doy la comida yo le pago el colegio le compro su ropa no pero tú no tienes derecho a decirle nada porque tú no eres el padre o sea Dios mío ¿qué le pasa a los hombres de ahora? sí no pero bueno es que esta idea que tú has lanzado es fundamental y es la que no se entiende el concepto de familia tradicional no existe más y todos estos Ramsey la otra estos Stratcon no se han enterado que eso ya no va a volver no hay manera de que vuelva eso ya entonces ahí radica el conflicto ¿no? yo mira esta Ramsey me parece de lo que hay la menos mala si tú miras a Maricel a la otra pues sí cuidado con el canto de sirena cuidado con el canto de sirena cuidado estás como el observador yo lo fastidiaba al observador porque era su novia bueno ay Dios mío pero es que es un canto de sirena es que ese es el problema vamos a suponer que ahorita metemos a una mujer no 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 puede ser yo te aseguro que algo nos va a cambiar algo el discurso lo no lo vamos a cambiar vamos a ser menos vehementes para vertigo porque es lamentablemente ya la mujer o sea no es posible que hasta un Red Pill Podcast esté lleno de la mayoría de las personas que estén ahí sean mujeres sí sí la mayoría ¿cómo es posible eso? explícamelo es decir todas son mujeres o sea la mujer ahora le enseña al hombre la mujer ahora narra fútbol masculino la mujer ahora o sea no mejoró el mito es el último espacio masculino y también nos lo van a querer quitar no mejoró estoy totalmente de acuerdo y de hecho además yo menciono muchas veces para mí como el referente de todo esto de la comunidad de Brasil es Raccoon y lo que hace este tipo diferente es que ya no está en YouTube pero es que el tipo anticipaba los problemas y lo que iba a pasar a años vista y él dijo hace años dijo el siguiente movimiento que por ahí es donde empezará no sé por cuántas horas van ya pero la quinta o la feminista la sexta el siguiente movimiento será las mujeres intentar meterse en los espacios de los hombres y lo estamos viendo ya todas estas han acaparado ya todos estos espacios el único yo creo como tú bien dices creo que el único reducto que queda es los espacios mixto donde hasta donde yo conozco aún no se han metido a estar aquí debatiendo y opinando con argumentos no se va a permitir no se va a permitir o sea déjanos o sea no es yo no me voy a meter a explicarle a una mujer cómo debe usar su toalla higiénica yo no me voy a meter a explicarle a una mujer cómo debe hacerse cómo debe sentirse o qué cosa debe tomar para poder mejorar esos cambios hormonales que le trae el periodo yo no voy a hablar con una mujer para decirle cómo debe llevar su menospausa o sea no mejoró no existe cómo es que la mujer puede hablar del hombre ella no tiene ni idea de lo que se siente tener el aparato entre las piernas la berenjena un muchacho de 18 20 años 25 años que quiere mojar el churro no tiene ni la más mínima idea de lo que se siente o estos tipos que que han sido rechazados ¿no? ellas no sufren ese rechazo tan constante de hecho no lo entienden hasta la siamesa hasta la unicornia o sea unicornios que Dios mío en términos normales serían personas que no se reproducirían o mejor dicho no tendrían ningún tipo de relación formal teniendo relaciones es decir hermano está claro que nuestra filosofía es lo más coherente no vamos a decir que es perfecta pero creo que es el estilo de vida más coherente otra cosa que me indignó es que dijo esto es un movimiento que movimiento idiota que movimiento que donde están los líderes carismáticos donde está la carnetización donde están nuestros centros de adoctrinamiento no existen simplemente el hombre que entra entra el que escucha se quiere el que no se va el que no el que quiere dice soy un pílora azul o voy a ser un pílora púrpura y voy a tener cuidado voy a agarrar el mito para tener cuidado o tomar mis precauciones hermano al menos como le dije a hombre libre se mató de risa si te vas a lanzar a la piscina al menos que hayan 50 centímetros de agua para que no te duela tanto la madreada que te vas a dar o sea no podemos ser tan irresponsables de hablar de esa manera mira que yo quisiera que digan del mito lo voy a decir el mito puede servirle a muchos hombres y que puede ser un estilo de vida que si a muchos hombres les puede acomodar pero que no es para todos no totalmente no es para todos yo lo que veo John es que y lo he dicho varias veces si tú miras el panorama que tenemos actualmente es que el único que da respuestas puede que no sean las que a la gente le gustan pero sí que te da una respuesta a todos los problemas no hay otra entonces hasta ahora yo todo lo que he visto que plantean tiene muchas lagunas de hecho en algunos de los problemas no me dan respuestas pero sin embargo mito sí da respuesta a todos a todos a ti te podrá gustar menos pero da respuesta a todo es una es una solución el observador también decía el mito más que decirte qué hacer te dice qué cosa no debes hacer o sea es fantástico o sea lo puedes entender hermano Flavio Aguirre no sé quién es Alessandra Chávez esa sí es honesta mira yo creo que sí puede haber una mujer honesta puede haber una mujer honesta pero si fuera honesta no usaría YouTube como medio de expresar tus ideas o sea si ya uso una red para ser honesta es porque quieren notoriedad si una persona de forma honesta me dice y hay compañeros de trabajo que han dicho las mujeres somos una mierda o sea y yo digo tienes algo de sinceridad o sea y no puedo evitar serlo o sea al menos Dios mío no abro un canal y se la pasa diciendo eso para tratar de buscar notoriedad pero si tú abres un canal y buscas notoriedad tratando de decir estas cosas que ni tú misma te crees obviamente eres una hipócrita sí 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 totalmente John voy a contestar aquí Oscar hizo una pregunta que decía con la denuncia de violencia de género ¿basta para despojar a los hombres o estaban casados también? no recuerdo de quién estábamos hablando ah creo que era por el ejemplo que haya puesto ya mis compañeros algunos de ellos estaban casados otros simplemente estaban conviviendo y han sido denunciados si no hay matrimonio de por medio que te despoje económicamente pues es un poco más complejo pero da igual se utiliza como herramienta de extorsión y el amargarte la vida las consecuencias que tiene que te denuncia violencia de género para mí es igual de dañino tanto si estás casado como si no estás Oscar si te sirve si te sirve la respuesta en algún momento regresará la presunción de inocencia en España yo no lo veo ahora mismo o sea si ocurre va a ser dentro de mucho tiempo y por qué te digo esto pues te lo digo porque cuál es la alternativa al gobierno actual lo que se supone que representa la derecha que aquí se llama Partido Popular estos son primos hermanos de los que hay ahora de hecho el presidente del partido candidato a presidente del gobierno ya dijo en las elecciones anteriores que la ley de violencia de género no pensaba modificarla por tanto no veo este cambio en los próximos 20 años ¿y por qué el hombre español no reacciona a esto? es increíble yo no tengo una buena respuesta para eso yo no lo entiendo ¿por qué éxito un árbol? no lo puedo entender ¿por qué existen hombres así tan arrastrados no lo puedo entender yo lo que sí que veo es mucho complejo a que te pongan la etiqueta de fascista de facha de no sé cuántos y esto ahora en España es en el mismo momento en el que no estás de acuerdo con el progresismo ¿vale? entonces sí que veo muchas gente serías de franco correcto sí franquista y tal sí que veo mucho hombre con recelo a que le pongan esa etiqueta pero da igual es que es una pasividad excesiva del hombre general entonces entre esa pasividad y que no hay ninguna alternativa que pueda entrar a cambiarlo yo yo creo que yo no lo voy a ver es decir no voy a ver el recuperar ¿no? esa presunción de inocencia para el hombre que haya de facto una igualdad legal no lo veo no sé tiene que pasar algo muy excepcional para que esto ocurra desgraciadamente no creo que esto vuelva por lo menos ni a corto ni a medio plazo quiero agradecer a GOS13 por su superchat dice saludos John solo los que hemos vivido hemos estado en pareja y vivido una separación sabemos que la paz del hombre está en uno mismo suena cliché pero es cierto es decir no busque la paz en otra persona al menos de forma que sea humana como tú si quieres en Dios crees en Buda crees en Alá crees en el universo no sé yo creo en Jesucristo yo creo en Dios creo que a veces cuando necesito una oración pues me viene cierto rango de paz que viene de mi interior y trato de hacer actividades que me permitan mantenerme ojo me encantan las mujeres salgo de forma eventual con ellas pero es impresionante mira va a sonar hasta va a sonar hasta pretencioso va a sonar hasta un poco soberbio lo que voy a decir pero revilios yo debe ser que ya estoy prácticamente en los 50 pero hasta el pedido de un beso de parte de ella lo doy de mala gana te molesta ¿no? ya o sea yo digo es que te quiere John no, no me quiere o sea es su validación de niña caprichosa y no tengo no tengo la puta gana de darle un beso a esa hora aunque no lo creas Incel te puede pasar eso si es que te encamas o te metes en una convivencia te puede pasar de eso que tanto que deseabas ahora quieres renunciar tienes que vivirlo mi hermano estos 312 hombres que están a esta hora de la noche tienen que vivirlo estoy de acuerdo contigo no se trata más allá de es que la verdad muchachos no, o sea yo creo que estamos bien para procrear formar una descendencia y llegar a unos acuerdos válidos de manutención mutua de visitas una semana contigo una semana conmigo o sea lamentablemente ya como la familia se destruyó pues hay que tratar al menos de que la gente diga hay que terminar en buenos términos porque no se puede vivir porque le haces daño a ese nuevo ser humano viendo esos conflictos un ejemplo de pareja totalmente distorsionado que son papá y mamá ¿no? sí sí coincido con todo lo que estás diciendo yo estoy totalmente de acuerdo y yo como he dicho una vez en mi canal creo que el punto principal es que la gente asuma la realidad que hay porque yo un poco por lo que veo en los usuarios de mi canal hay muchos que quieren resistirse a esta nueva realidad ¿no? quieren quieren pensar que hay un punto de esperanza que sí que a lo mejor hay alguna alguna mujer que pueden encontrar que les va a amar como ellos quieren que les gustaría de hecho a mí algunos me lo han manifestado con esas palabras ¿no? les gustaría encontrar alguna persona que los valorara que tal pero a ver ¿puede haber alguna excepción? sí dicho de otra manera ¿es posible? sí ¿es probable? no entonces por índice de probabilidad yo intentaría adaptar estrategias más defensivas ¿no? hay que asumir la realidad que tenemos lamentablemente no va a cambiar y un poco mixto también lo que te dice es con estas reglas del juego yo no quiero jugar es decir muchas veces también hemos puesto el ejemplo ¿cómo vas a apostar que el Girona va a golear al Real Madrid? claro ¿cómo vas a apostar eso? o sea no puede ser tan absurdo ¿no? no puedes apostar de que no sé el número el número 500 del mundo le va a ganar a Novak Djokovic o sea no puedes apostar cosas así eso es dame una esperanza John escúchenme para el hermano que acá me acaba de escribir un hermano me acaba de escribir diciendo John yo soy íncel o sea ¿por qué me pides que hermano si no nos crees vívelo pero si no lo puedes vivir acuérdate de la pirámide de Maslow vuelvo a repetir no se trata de bajar al pedestal o decir como la fábula del del zorro y las uvas que como el zorro no podía alcanzar las uvas en el árbol dijo al fin y al cabo que están verdes o que están inmaduras no se trata de que la sexualidad tiene un valor la relación hace con mujeres ayuda a ciertos beneficios físicos de endorfinas autoestima momento de placer dopamina rápida lo que tú quieras pero que de ahí haya a largo plazo un beneficio o una autorrealización de paz y prosperidad no existe eso te lo da los propósitos de la pirámide de Maslow y vuelvo a repetir por más que haya sido hecho por un J no me importa es la realidad el sexo es una necesidad fisiológica no vital es decir yo necesito agua yo necesito alimento y necesito vivienda sexo si viene bien si no tampoco me voy a morir si o no mi hermano totalmente totalmente de acuerdo una vez más la gente lo que tiene que darse cuenta es que el sexo no compensa la alteración de tu paz mental entrar en un intento de relación en el que sean discusiones en el que tú ves que la otra persona lo único que te da es tormento no merece la pena no escúchame escúchame léete esto el escéptico gracias por tu por tus mil pesos argentinos que es como un dólar mentira mentira es una broma mis amigos argentinos es una broma mis amigos argentinos mi ley lo va mi ley lo va a salvar no mentira ojalá que Dios mío la economía mejore en Argentina amo el fútbol argentino es un país hermano con el Perú léelo hermano porque yo no me atrevo a ver dice después de años por fin encontré una chica a la que le gusta los swingers no me gusta mucho en las salidas yo pago todo hasta le pago a la niñera que cuida a sus hijas pero gracias a ella puedo acceder a otras mujeres en los cuartos singers ¿qué opinas de lo que hago? hermano no puedo no puedo respóndele por favor porque voy a decir estupidez voy a mostrar brutalidad respóndele hermano bueno yo voy a ser lo más diplomático posible yo cogería ese dinero y lo invertiría en cosas mejores respuesta clara y concisa o sea el escéptico mira no sé qué pasará por la mentalidad de un tipo que se está follando a tu mujer mientras tú te follas a la mujer de otro no sé tal vez soy de mentalidad un poco cerrada yo creo que los mitos también tenemos algo de trap con pero sabemos de que no se va o sea tenemos ese ideal de trap con pero no lo sabemos que no va a funcionar y no se va a dar tenemos cierto nivel de tradicionalismo los mitos también pero yo creo que si es tú algo que a ti te da placer y no lastimas a nadie no lastimas a otra persona y a ti te viene bien entonces ¿por qué el cuestionamiento? entonces ¿por qué el cuestionamiento? si realmente me he estimado el escéptico con todo el aprecio del mundo porque eres un hermano tú estás cuestionándote algo es porque algo en tu cabeza está haciendo un click está haciendo un crack está haciendo algo no te cuadra dices algo positivo me acuesto con otras mujeres pero ¿por qué necesitas la aprobación de nosotros? ¿por qué necesitas saber la opinión de nosotros? yo te voy a decir ¿por qué? porque dentro de tu interior sabes que algo no está bien no sé qué opinas sobre todo bueno totalmente de acuerdo con el planteamiento pero además es que ya lo que está planteando en caso de ser así no compensa porque si le tiene que pagar la niñera a la otra eso quiere decir que le paga además todo lo demás no es un trato justo la otra también está siendo follada por otros efectivamente merece la pena que se busque una profesional solo y ya está me parece una mala estrategia pero una vez más si a ti te funciona adelante lo que pasa que coincido con yo cuando estás haciendo el cuestionamiento es porque no te funciona del todo exactamente o sea si te viene bien eso yo no estoy de acuerdo con eso de que el que ves a uno ves a la otra el poliamor el singer me parece realmente con todo respeto mi hermano excentricidades poco éticas un poco hasta diría yo medias este como se le llama parafilias ¿no? sí parafilias son ciertas parafilas que yo no compartiría pero yo no soy quien para juzgarte pero si tú ahorita estás haciendo un donativo en este canal y estás haciendo la pregunta es porque de repente hay algo que no yo sé el escéptico que no te está cuadrando ahí yo creo que éticamente no es correcto lo que estás haciendo yo creo que moralmente no es correcto lo que estás haciendo lo ideal es que en algún momento encuentres una mujer con la cual bueno pues mientras dure compartas cierto nivel de compromiso y fidelidad entre ambos al menos si dura un mes ser fieles entre ambos dura dos meses ser fieles entre ambos dura tres meses ser fieles entre ambos porque si eso está destinado a terminar dalo por hecho no es tuya es tu turno exacto frase cliché pero que es cierta entonces preferible que tengas exclusividad de una relación así sea de una follamiga o de una persona con una relación si es que eres un blue pill pues al menos pide al menos el tiempo que dura contigo pide que haya el compromiso de que solamente se esté acostando contigo yo creo que es lo mínimo que un hombre que se respeta debe exigir mira aquí Blackchat lo que dice es que es interesante probar el tema y que tal a mi eso me parece bien pero vamos a ver si tiene que pagar todo tiene que pagar a una niñera para poder no sé tiene que complicarse tanto la vida yo sinceramente exploraría otras vías mira Blackchat porque no te buscas a un negro y sea que quieres probar de todo a ver siente que es que te clave hasta las bolas no sé pues dice somos solteros y debemos probar de todo debemos probar o sea hermano ser soltero no significa ser irresponsable con tu vida tampoco puedes darte el gusto de satisfacerte con mujeres dentro de el autorrespeto y el autorrespeto creo que el mito el mito nunca se va ir por la pendiente de la de generación de que ya pues es de todos ya felices los cuatro no 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 o sea si vas a salir con una mujer pues al menos que esa mujer te respete durante el tiempo que dure así sea de una semana o dos semanas o tres semanas o un mes mínimo que tú conscientemente estés con una mujer que sabes que otros hombres acaba de venir de ser agujería por otros o sea no te pases sí y además coincido con esta idea que decías John de que sí que creo que digamos la conciencia de 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 mixto es un tanto tradicional pero es que yo creo que es así porque lo que fue tradicional creo que demostró que era funcional creo que lo que estamos viendo ahora es precisamente esa pérdida del tradicionalismo también ha conllevado a una disfuncionalidad muchísimo mayor tantas emociones como en la sociedad siempre me dije mira te voy a decir algo y lo voy a decir así ah mi estimado Marcelo estamos 12 de abril del año 2024 este directo lo que pasa es que he estado subiendo varios directos pasados y este directo es en vivo siendo en Lima las 8 y 10 de la noche yo me imagino que serán las 3 de la mañana ya en España son las 3 de la noche 3 de la noche entonces lo que quiero llegar es lo siguiente mira vamos a suponer que se trata de supervivencia y me dices ahorita sabes que las mujeres están bien la mujer es un mar de monstruos no tienes idea mujeres que llegan en camionetas llevadas por el marido o llevadas por el nuevo el nuevo este padrastro y reclamando fastidiando que mi hijito que mi hijito lo miran mal que esto señora sea feliz no hay un momento de paz de parte de las madres solteras o las madres con padres sustitutos es decir Dios mío si al menos me dijeran que esto pues sí esto ha logrado que las mujeres ahora sean seres de bien sean seres benévolos y sean seres de paz Dios mío ya pues ganaron pero no están peores que nunca reniegan hasta con su sombra paran amargadas paran tomando ansiolíticos como si fueran caramelos de limón o sea ni siquiera no se dan cuenta que se están autosaboteando ellas mismas sí sí totalmente yo es que como hemos comentado John realmente la única solución que veo para que un hombre viva en paz en este momento con lo que hay en nuestra comunidad yo yo ¿sabes lo que pasa? que el modo monje creo que si mixto ya no es para todos creo que el modo monje ya es menos aún pero si hay alguien a quien le funcione pues me parece más funcional que intentar cambiar algo que no va a cambiar ¿no? va a depender también de la capacidad de que lleves la filosofía o sea hasta para llevar la filosofía van a haber ciertamente más destrezas van a haber mitos que van a saber de forma inteligente relacionarse con mujeres desde la superficialidad de relaciones simplemente casuales y van a haber mitos que no pueden van a tener que usar el modo monje porque son demasiado emocionales y si saben que se meten en esa en ese terreno van a quedar en la plantación y van a enamorarse y van a ser metallizados y ya no hay marcha atrás entonces hay que saber solventar hasta la forma de llevar tu estilo de vida mixto tiene que ser solventado conociéndote como decía el observador y muchos creadores hay que conocernos primero a nosotros mismos totalmente esas habilidades si el tema del autoconocimiento es fundamental yo lo menciono también en algún vídeo y lo menciono también algunos pues eso suscriptores que me envían cuestiones personales y tal y lo que acabas de decir si no te conoces a ti mismo es complicado poder aplicar una solución el escéptico nos manda una respuesta mira agradezco tu sinceridad mi hermano agradezco tu sinceridad no comparto tu estilo de vida me parece que ser cook no es tan no me funcionaría a mí yo creo que la mayoría de los hombres de esta comunidad tampoco pero te agradezco que hayas participado y dices te encanta me encanta que otros se la garchen o sea es un cook pues es un cook es un cook entonces oye hermano muchísimas gracias por haber estado acá esta noche madrugada gracias gracias por haber cedido supuestamente iba a ser ayer me dijiste el 2 así que hermano sube contenido que es necesario si en cuanto en cuanto así sean simplemente monólogos súbelos porque la gente quiere escucharte y estás en la tierra en la tierra de misandrilandia estás en misandrilandia estás en el panistán así que qué mejor que tú para poder narrarnos desde el centro la zona cero narrarnos lo que se vive hermano así que se necesita que subas contenido así sea poco de 20 minutos pero la gente te reclama de hecho tengo ahí voy a puntuar tengo 6 6 temas que en cuanto pueda me pondré con ellos ha sido un gusto Ribilius muchas gracias lo mismo digo John nada gracias por la invitación como siempre un placer charlar contigo y agradecer pues a toda la gente que está aquí que hemos tenido casi 300 y pico de personas el que hayan está aquí escuchándonos y nada agradeceros a todos y nada nos vemos muy pronto en nuevos temas que iremos tratando tanto en directos como en en vídeos del canal un abrazo John un abrazo Ribilus cuídate chao chao muchachos ha sido el gran Ribilus Frank si todavía hay gente que no ha dejado su like les recomiendo ya deberíamos haber pasado los 300 likes a ver cuántos likes tenemos cuántos likes tenemos muchachos espero que ya lo hayamos logrado pasar este y si pues el problema no es que ella no te ame porque al final ni te vas a dar cuenta hay muchos hombres que van a vivir en la mentira simplemente el problema es que tú creas que si lo hace ese es el real problema tu ingenuidad si te estás en tu está en tu posibilidad de vivir experiencias vívelas pero no creas que todo lo que ella dice o hace es con la finalidad de tu bienestar porque pues por más que lo intenten no pueden amar al hombre como pareja les mando un abrazo muchachos les mando un abrazo saben que se ha habilitado el canal John MG ahora con el nombre sin humo block sin humo sin humo block también está el canal principal el profe John suscríbanse y también este canal John Reflections muchachos ha sido un gusto compartir con ustedes conocimiento gracias al Revilus Frank y nos estamos viendo pronto en otra emisión un abrazo para todos chao chau 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 chau